Don't believe me, just watch Insisto, a punto de la Quinta Vergara Vamos a ver y conversamos a la vuelta Mirá Sincronía Pegaso es la nueva propuesta musical de Javiera Mena Desde un hermoso bosque en las afueras de Barcelona La artista chilena argumenta que este videoclip Ha sido uno de los mejores por la sincronía alcanzada Con todo el equipo realizador Su primer éxito fue en 2006 Con el tema Esquemas Juveniles Revolucionando y transgrediendo el sonido Y una nueva estética musical La cantante, compositora y productora Ha continuado con su consolidada carrera Sin límites y espacios temporales Javiera tiene cuatro álbumes Entendidos por la prensa y por los melómanos Como joyas imprescindibles del electropop Y también ha sumado premios y nominaciones internacionales Entre los que destaca la nominación A un Grammy Latino por Otra Era Sí, tengo que salir de mi patria Porque Chile es un mercado increíble Pero es muy chiquitito Entonces tengo que salir a México, Argentina Voy mucho a España también Que es un mercado, o sea, más que mercado Una cultura que me fascina Como la mexicana, así también Me inspira un montón Y trato de pasar la mayor cantidad de tiempo que pueda En esos territorios así Por lo pronto Esta multifacética cantante De 32 años Se prepara para Lollapalooza Chile 2016 Y también para enfrentar Al exigente monstruo del Festival de Viña Siendo confirmada como invitada Y jurado del certamen Por la mismísima alcaldesa Virginia Reginato En 2012 participó en la película Chilena, joven y alocada Cuya banda sonora incluye Música de la compositora Los canutos de seis meses Despreciados desechados La Javiera Mena Una artista multifacética Sin duda su carisma, espontaneidad Y calidez con el público Han hecho de Mena una mujer respetada Y reconocida a nivel nacional e internacional Y donde se encontrará Dime, dime, dime Donde estará la joya Joya, joya Si aparecerá Donde estará la joya Se me habrá caído En el centro De la discoteca Javiera Mena Javiera Mena ¿Qué te pasa con este reporte, por ejemplo? Esta cantidad impresionante de imágenes Y de situaciones que han ido marcando tu vida en los últimos años ¿Qué me pasa? Bueno, es como un poco cuando te vas a morir Y ves como una buena imagen de tu vida Un poco, bueno, de mi parte más del trabajo Y nada, viéndolo así Me siento súper contenta así de todo lo que ha pasado Oye, Javi Hablemos un poquito de Viña ¿Qué significa para ti pisar ese escenario? ¿Qué significa, no sé Para tu historia familiar? ¿Para tu propia nostalgia De lo que ha recibido ese escenario Cuando tú eras chica? Bueno Creo que el festival de Viña Ahora que estoy dentro de la parrilla Me doy cuenta que es muy importante para mí O sea Lo tengo guardado en el ADN Porque me pegó de la niñez Entonces Las cosas que te pegan de la niñez Creo que son muy potentes Y vi muchos festivales de Viña Vi muchas bandas Desde que era adolescente Desde ahí para abajo Hasta que era chiquitita Y estoy súper contenta Porque es un escenario bonito O sea A todo el mundo que le digo Que va al festival de Viña Se ponen demasiado contentos Como guau Así Desde mi mamá A mi tía A toda mi familia Así porque es como La hiciste ¿Alguna vez leí eso, no? Que tu familia No sé si era tu vieja O en fin Alguien cercano Como que no entendía muy bien El éxito que había tenido Lo que había ido trazando Festivales internacionales Gira Hasta que Le decís que vaya a Viña Es como Ah Realmente eres un artista importante Considerando festivales afuera Que son mucho más relevantes Lo musical, ¿no? Claro Es que Claro O sea Tampoco le puedo pedir A mi mamá O mis tías Que noten lo importante Que puede ser para mí Toca en el Primera Sound Porque No lo conocen Entonces Llegar a ese lugar Tan importante Para el pop nacional Como el festival de Viña Obviamente Para ellos Para ellas O incluso Para mucha gente De mi familia Es como Ahora sí Ahora sí ¿Era un sueño de tu vieja? De más que sí Pero yo creo que Tampoco se lo imagino Porque creía que En un comienzo Que mi música Era muy Como de otra onda Incluso yo también No me lo imaginaba Que iba a estar en Viña Así Como tú dices Que editorialmente No calzaba para esa parrilla Algo así En algún momento Claro Creo que después Me fui poniendo Cada vez más popular Desprejuiciadamente Pero sí Siento que Viña Tiene más que ver Con la música Muy comercial Pero como últimamente Se estaban abriendo A productos chilenos Que tienen más que ver Con lo que vienen De lo independiente Entonces se ha dado Un poquito todo Y yo y otros Hemos podido Como entrar a Viñas Ahora esto marca Me imagino Un punto interesante ¿No? ¿Qué te dijo tu vieja Cuando le dijiste Me voy a dedicar A la música? Quiero Quiero hacer de esto Una profesión ¿Cuál fue la reacción En la casa? Es que no fue Yo no creo que fue Un día como Me voy a dedicar A la música Creo que Siempre lo hacía Desde que tuve El computador en la casa El computador así Que estaba en la casa De la familia Con el internet Que levantaba el teléfono Y sonaba con Porque estaban ocupando internet Y era como Deja de ocupar internet Que quiero hablar por teléfono Y me veían todo el tiempo Haciendo música Y cuando salí del colegio Yo hacía música Y era lo único Que me importaba Entonces No fue como el que les dije Era algo obvio Yo creo Era Lo dieron por entendido De hecho yo me dijeron Estudia música Porque yo me estaba dedicando A la música Sin estudiarla Pero me dijeron Mira podría estudiar Música Oye Javi Llegai a Viña ¿Cómo es que la porra Del colegio hoy Triunfa musicalmente? ¿Es tan así? ¿Era ahí floja en el colegio? No, no era porra Era del montón O sea Es que lo que pasa Es que yo tenía Unos estándares muy altos En mi familia Porque hay puntaje nacional Hay aquí Todos son Arriba de 6 y 4 Todo Y yo tenía No sé Tuve un 5 o 8 O sea El tío Marcelo Mena Subsecretario del medio ambiente Que trabajó hasta en la NASA Ah sí Se trabajó en la NASA O el primo más bien ¿No? Marcelo ¿Tu tío? ¿Tu primo? Mi tío No, mi primo Tu primo Marcelo Mena Y tu hermano también cerebrito ¿No? Sí, mi hermano Full cerebrito Estudia en Colombia Becao Puntaje nacional Mi prima también Así Altos puntajes Bióloga Todos muy Muy como De inteligente Supuestamente O sea Son inteligentes Científicos Científicos Y yo era inteligente Pero por el lado más artístico Y para eso Quizás para una familia Y a mí me molestaban Claro que Quizás yo no era tan inteligente Pero creo que eso mismo Me dio un puje Para demostrar Que yo sí era muy inteligente Pero en la práctica Si llegaban con puro 7 Y tú con Ahí raspando el 5 ¿Había conflicto? ¿O no era tema eso? Sí, igual era tema las notas Sí, pero Bueno Ahora que recuerdo Si era un tema Que yo De hecho un año Me dijeron Que yo me quería cambiar de colegio Quería salir de las monjas A otro colegio Y me mintieron Hay las monjas más encima Claro Me mintieron Me dijeron Que tenía que tener Para entrar a este colegio Más promedio 6 Y ese fue el año Que mejor me fue Porque me puse a estudiar Para salir del colegio Para salir del colegio Y ahí me fue bien Pero sí Era un tema las notas Obviamente Porque ellos querían Por mi bien Que yo tuviera una carrera Y me fuera bien En la universidad Y eso ¿Podríamos decir entonces Que el rechazo a las monjas Mejora el desempeño académico? Sí, puede ser O sea Igual lo pasaba bien en las monjas Pero quería cambiarme A otro tipo de colegio Lo sentía muy rígido Y quería experimentar Otro tipo de enseñanza También Creo que me di cuenta De eso Súper chica Con un octavo Así Que quería probar Otro método ¿Por qué lo pasaba Ahí bien en las monjas? ¿Qué pasaba ahí? Tenía buenas amigas Nos reíamos mucho Y También tenía buenos profesores No sé Era un grato ambiente Lo que no me gustaba Era la cosa Un poco nazi Que tenía nazi ¿Cómo nazi? Como de No sé Me acuerdo En un momento Que llegaban Y nos reizaban Las uñas Así como colegio Del siglo Muy pasado Ah Un método Muy estricto Muy estricto Sí Sí Bueno como son los colegios De monja y de cura ¿Tú eras de las desordenadas? No Sabes que no Yo era Tranquilita igual El desorden Lo hacía cuando Se podía desordenar En el recreo Por ahí ¿Erais la líder? ¿Sufriste bullying? ¿Erais más bien piola? ¿Retraída? Pero depende Es que tuve Varias etapas en el colegio Mucho tiempo fui Muy graciosa Contaba chistes Era la Que hacía reír igual Con chispesa Claro Y siempre como que Me hacía amiga De los papás De mis compañeros Entonces iban Hicimos casa de compañeros Terminaba contándoles chistes A los papás Y que me contaba a mi abuelo Como me gustaban Los adultos igual De chicas ¿Tú sabes que en este programa Nació el concepto Sin censura? Javi, ¿tú nos regalarías ¿Hay un chiste sin censura? A ver Es que ese es puro chiste Fome Que no son censurables Bueno, esa es la gracia Que sea fome Pero cochino, digamos Ah, déjame pensar Te la dejo ahí Te la dejo dando vuelta Ah, pero para después Para después, digamos Ya, a ver si me acuerdo Para remate Ya, ya, ya Pucha, toda mi gente Está pegando su celular Y nadie me acuerda de un chiste Oye, Javi A ver, pero espérate Yo sé que pasaste Un semestre difícil En el colegio Porque sufriste bullying Por ser patas negras Me gustaría que entráramos ahí Y transparentemos Esta situación Bueno, sí, fui Patas negras Se le llama así Sí, sí Fui patas negras Sin saberlo Una cosa muy adolescente En la época De los niños De las niñas Que están ahí En la fiesta Me dio besos Con un niño Ya Y estábamos O sea, nos dimos besos Y después Como que salimos Una semana Pincharon, digamos Claro, me iba a buscar Al colegio Así, con la mochila Después me iba a dejar A mi casa Chao, un besito Chao Y después Me enteré Que ese niño Tenía polola Pero, y eso Y tú no lo sabías Yo no lo sabía Y después La polola De este niño Y todas sus amigas Me hicieron mucho bullying Todo un año A mi me daba miedo Salir al patio Una vez En una procesión Del mes de María Al ¿Cómo se llama? Al Arriba del cerro San Cristóbal Estábamos Estaba bajando yo Y yo me quedé sola Porque, no sé Me quedé sola Escuchando música Mientras bajaba Y miro para atrás Y habían como, no sé Diez niñas así Tirándome piedras No Pero piedras chiquititas Igual, tampoco así Mala onda O sea, era mala onda Pero era como Que se divertían Yo creo que era la de turno Como ese grupo de personas Que se entretienen Ridiculizando a los demás Que está lleno en los colegios Yo no era parte de ellos Te agarraron ahí Y no te soltaron Durante todo el año Claro ¿Lo pasaste mal? ¿Realmente mal? Porque hoy día Es como una anécdota graciosa Pero en ese minuto Fue como un momento Meo oscuro Sí, porque me daba miedo Salir al patio Sí Qué triste Horrible Pero en realidad Fue menos de un año Pero después apareció otra Que les tenía mal a este Y me empezó a defender Perfecto Uy, llegó una liada Llegó una liada Y ahí como que Características matonescas Claro, claro, claro Y ahí me empezó a defender Y yo no hacía nada No más Yo era como Bueno, que sacaba esto Y me empezó a defender Y ahí ya se Se empezaron a armar Una mocha entre ellas Y ahí ya me olvidaron Oye Javi ¿Es verdad que te quitaban la colación? ¿Cuál película gringa adolescente? Sí, pero eso fue en kinder Entonces mucho más atrás Sí Sí, bueno, en kinder Es un recuerdo también Que tengo de sentir Un poco de miedo en el colegio Típico que las profesoras Te hacen la carita feliz Claro Y yo, no sé Estaba ahí Tanto Esa era kinder Eran guaguas casi Entonces agarré la carita feliz Me timbré la carita feliz De repente vino para el lado Y hay una compañera Te pusiste una carita feliz Y eso solamente lo hace la profesora Te voy a acusar a la señorita Yolanda Que era una directora Que era muy grande Y me daba mucho miedo Así, tenía un bozarrón Y yo, no, por favor No me acuse Ya no te acuso Pero dame tu colación Bueno, y después Qué miel de corrupción Y después todos los días Oye, ¿sabes qué? Había que llevar una falda Para bailar cueca No la traje ¿Me prestas la tuya? No Así no te voy a acusar A la señorita Yolanda Que te pintaste la carita feliz Toma mi falda Y así Mucho tiempo No sé si fue un año La verdad no sé cuánto tiempo Pero en mi casa empezaron A notar que yo andaba rara Y ya me preguntaron Me preguntaron y les conté Que fuiste extorsionada en kinder Claro Eso que sea Javiera Mena fue extorsionada en kinder Sí, sí, sí Todavía me acuerdo el nombre de la niña Si me está escuchando Paola Rojas se llama ¡Oh! La faltó Paola Rojas Este es el momento Paola Rojas era Mena Luego de Coleja Santa Elena ¿Cuántos años? Luego de No sé Más de 30 años Sí Javiera A las redes sociales Ya está el teléfono Carnet de identidad Cuenta corriente De la señora O señorita Rojas No sabemos el estado civil ¿Qué te gustaría decirle Javi? Por las pantallas de mentiras verdaderas Que no Que no hay que ser mafioso la vida Y eso La mafia no está bien Para ningún sentido Oye, te pasaste Oye, Javi Bueno, a ver Entendiendo un poco el Mira la música Entendiendo un poco el desarrollo De tu vida Y de tu carrera Entiendo que cuando vaya a España Es hasta de mal gusto Que te pregunten Sobre tu sexualidad Y algo pasa en Chile Que el tema es recurrente El tema despierta interés Y te hay convertido en último tiempo Sin buscarlo Sin proponértelo En una suerte de Ícono Del mundo gay Femenino En Chile Y donde hablas Del tema Abiertamente En una sociedad Donde hay muy pocas mujeres Que son Representativas de O que pueden Asumirlo públicamente ¿No? Sí No solamente en España No es tema Yo creo que Hasta nuestros vecinos En Argentina Bueno, en Estados Unidos Hasta en México No, tampoco es tema Creo que Chile Y mucha gente extranjera Me lo dice O sea, Chile es especialmente Un país muy conservador Entonces Muy cerrado también Y yo me di cuenta De esto A temprana Y quise cambiarlo Y por eso quise decirlo Pero claro Esto que ha pasado De 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 que tú mismo Me estés nombrando Que se me ha catalogado De ser Líder De un movimiento Yo la verdad No me siento así Para nada Me siento Mi bandera Es la música Y Pero claro Respondo a algo Que faltaba Ojalá que más gente Lo diga Para que ya agarre La real bandera Que ellos quieren llevar Pero Yo simplemente Fui honesta Y Y me di cuenta Ahora Mirando Cómo ha pasado Cómo han pasado Todas las cosas Que ha sido algo Que ha llamado mucho La atención Y es porque Nuestro país Quizás Está viviendo un cambio Muy muy potente Así está Como transformándose Es cierto que Se te han acercado Mujeres mayores Mujeres de 50 años Para agradecerte De cierta forma Lo que Significa Que por ejemplo Estés en un programa Como este Hablando abiertamente Sobre tu Condición Lésbica Sí Sí Se me han acercado Mucha gente A agradecerme Y creo que También Gente mucho más joven Que le ha ayudado Como ver en mí Tal normalidad Que lo ayuda Porque También O sea Me lo decía una amiga Yo soy una mujer Que hago mis cosas Me va bien Entonces Eso uno no lo ve Creo O sea Me lo han dicho Que no se ve mucho Referente De una mujer Con una voz Que haga cosas Que sea lesbiana Si es Es poco Pero la verdad Está lleno Si está repleto En todos lados En todo el mundo De hecho Leí hace poco Un estudio No sé si lo vieron Que decía Que las mujeres Contrario a los hombres Las mujeres Heterosexuales En un porcentaje Muy mayor Son bisexuales O sea Podrían tener una relación Con una mujer En algún minuto Y también con un hombre Verso los hombres Heterosexuales Que se consideran Como heterosexuales Per se digamos Claro Alguien me decía Por ahí Después de un par De piscolas No se sabe Cuando se les moja la canoa Pero según la estadística Sería más o menos así Ah sí Puede ser Yo creo O sea Que eso Está muy Muy cerrado el tema Yo creo Todavía falta mucho O quizás no tanto No sé Pero Es muy común Lo que pasa Es que nadie lo dice Porque Hay una Una mano ahí negra Que no deja Que las cosas pasen Y fluyan Pero Si todas las mujeres Que tienen una opción Homosexual como yo Lo dijeran abiertamente Y mostraran Lo mostraran con alegría Creo que esto Debería avanzar Y avanzar Y es la Es la actitud yo creo Jai ¿Qué te ha pasado Cuando Que me impactó mucho eso ¿No? Que una mujer mayor Que creció en una sociedad Distinta a la actual En Chile Me imagino Con mucha represión En torno a su sexualidad Se te acerca Y te da las gracias ¿Qué significa para ti eso? ¿Y qué historias Hay podido Hay podido captar? Bueno La gente que se me ha acercado Tampoco me ha contado Mucho su historia Pero He sentido Tal Tal Fuerza En ese momento De darme la mano Y decirme Gracias No sé Una mujer Claro De 50 años Y me marcó mucho Ese momento Porque realmente Pude ver Un poco en ese momento De conexión Que claro O sea Imagínate una mujer en Chile No sé Hace 30 años En la dictadura Era imposible Y toda la gente Que quizás ahora Lo tiene guardado Que me están viendo Ahí en la casa Que está totalmente Bloqueado de sus vidas Y quizás tienen familia No sé Es potente igual el tema Porque ahora Recién estamos viendo Un despertar En todo sentido De la mujer De la homosexualidad Y Imagínate O sea Todos los miles de años Que hay para atrás Con una represión muy fuerte O sea Llevamos como Algo Potente De De bloqueo Que ahora se está viniendo Por eso es un tiempo importante Yo creo Hoy en día Ese agradecimiento De una mujer mayor Y esas lágrimas Me imagino Tienen que ver Con Con la libertad Como tú te has planteado Frente al mundo Varias veces lo he dicho Yo nunca estuve dentro Del clóset Eso es algo Muy sobresaliente Me parece que es muy importante Sí, no Nunca estuve dentro Del clóset La verdad No lo conozco El clóset Pero En un país como Chile Claro De repente Hablamos con una amiga Que a veces nos closeteamos Así por ejemplo Con tu peluquero O tu peluquera Que como que tenés una Aida como Alguien que no te conoce tanto Pero yo creo que ya Yo estoy siendo cada vez Más conocida Y la gente sabe O con alguien Que tienes una relación Un poco Como íntima Pero no Porque te pregunta Cosa igual Pero tampoco tanto Y no sé Ahí a veces Yo creo que por esta Estructura social Uno a veces se clocetea Yo no me cloceteo A esta altura Pero quizás Hace algunos años En ese tipo de cosas Pero en frente a mi familia A mi amigo Jamás Así jamás Estuve dentro del clóset Y Y eso Como que lo he visto Como algo muy natural La verdad Creo que me ha informado mucho Y También Me dieron ganas De De ser parte De un cambio En la mentalidad Lo sentí Como Venir a algo Venir a este mundo A algo también ¿Cómo lo enfrentaste Con tu mamá Por ejemplo? ¿Recuerdas ese día Esa conversación? No O sea Sí Recuerdo una Que me dijo Haz lo que queráis Pero ordena tu pieza Porque yo era muy desordenada Y eso fue como Ella ni se acuerda Pero yo sí me acuerdo Porque también me dio Como el vamos A todo Y además Yo tengo muchos Otros primos Que son gay Pero para, para Que me mataste Fue como Mamá te quiero contar Algo súper importante Un antes y un después En esta conversación No, no, no Nada será igual Soy lesbiana Ok Pero haz tu pieza Que está todo desordenado No, es que yo no le conté Porque ella se dio cuenta Porque me escuchó Así con un vaso En la pared Escuchó lo que estaba Hablando con unas compañeras Y yo le estaba diciendo Ay me encanta ella Y le gustaban así O sea ella ya lo sabía En el fondo Ya lo sabía Y me dijo que lo sabía Desde que yo era chica Es que los papás Es que los papás Siempre lo saben Desde que son chicos Los niños A no ser que No sé Tenga algo Muy ambiguo Pero creo que Se te puede notar Desde chiquitito Papás joven además Estoy hablando Algo más Más general igual O sea Cosas obvias Como un niño Que le gusten las Barbies Como que ya sabía Más para donde va O no sé ¿Nunca te has sentido Discriminada Javi? No Bueno Yo creía que no Pero puede que Igual me he sentido discriminada Pero La verdad que Nunca me he sentido discriminada Porque creo que Me he parado Con mucha fuerza Enfrente a todo el mundo Entonces no he dado espacio Para que me discriminen Creo No, no me he sentido discriminada Además trabajo en música Por tu Por tu condición sexual Nunca Pero si fuiste discriminada Cuando chica Por ser patas negras Sin saberlo Digamos Claro Esa es la única discriminación Que han sufrido Si o sea Obviamente A los homosexuales Los discriminan Nos discriminan Pero Y estoy consciente de eso Pero yo Como te digo Siempre he hecho una carrera independiente No he tenido que trabajar En una empresa Ni nada Y yo sé que pasa eso Pero a mí Creo que me he creado Mi camino De arco iris Así de felicidad Bueno Y también mucha pena Pero No viene por ahí mi pena No viene por ser gay Al contrario Me ha dado mucha, mucha alegría Y me siento muy especial Siento que Hay una sensibilidad Diferente En los homosexuales Tú mirás Hay muchos artistas Que Claro Ven las cosas de otro lado También esta represión Te hace ver las cosas diferentes Igual Las canciones No sé De Juan Gabriel De Camilo Sesto No serían lo que son Si ellos no tuvieran que vivir Su homosexualidad Tan dentro Creo que es importante Hablar este tema Javi Porque efectivamente La homosexualidad femenina En Chile Es súper escondida Cuando se habla De ese clóseto De salir del clóseto Perder ese miedo A conversarlo Me imagino Que hay infinitas historias Que te han llegado De distintos lados Sobre mujeres jóvenes O mayores Que no se atreven Que no pueden Que el tema Es tan grande Que no saben Cómo abordarlo ¿Qué le diría A esas mujeres chilenas? ¿Qué le diría? Sí o sea Es que va ligado Totalmente Con el rol de la mujer Yo creo Porque los hombres Como decís tú De las mujeres Es más complicado Pero hombres Ya hemos visto Primero partió Como bulna En la televisión Del peluquero Del cocinero Que se le quemaba el arroz Pero eso igual Lo empezó a visibilizar Como la loca Digamos Claro la loca Igual ayudó un poco Después se fue transformando Y ahora están los hombres Gay Que es súper común Y la gente Cada vez ya lo entiende Pero la mujer nunca O sea Nosotros igual nos guiamos Por la industria Del espectáculo En el fondo Son referentes Y en nuestra industria Del espectáculo Al menos nacional O sea Yo no recuerdo Creo que unas chicas Que se besaban En una telenovela Hace poco como de época Creo que hubo algo así Pero son pocos los referentes Entonces Eso tiene que ver Con el machismo también Con No sé si el machismo Pero con la mujer Como con poca voz Entonces una mujer Que gusta a otra mujer Obviamente Va a tener pocos espacios Y va a tener poca fuerza Y tiene que ver con eso Entonces Si tú me dices ¿Qué le dirían A las mujeres chilenas? Nada más simple Que lo digan Y que se acepten Y Y se den cuenta Que es algo muy natural Que nacimos así O nos hicimos así No lo sé Pero Si te gusta algo Respétalo Respeta ese sentimiento Y dilo nomás Exacto Y vivir la vida Es muy simple Con un poco más de libertad también Con libertad Exacto Oye Javi Viviste algún momento De El paradigma del rock Sexo, drogas Y rock and roll Conociste Como Ese lado Ese lado De experimentar Con sustancias Con En fin Con Alejarte de la lucidez Por un rato Sí Más que nada Sexo, drogas, rock and roll Creo que experimenté Más drogas Que sexo Bueno y rock and roll Puede ser Tecno Tecno y drogas Sí He probado De todo un poco Sí Heroína Jamás Pero Es que me da risa La música Perdón Pero Como de mea culpa Claro Sí Experimentado En mis 20 Experimenté Con LCD MDMA Quetamina Cosas químicas Igual También San Pedro Más natural Y experimenté Mis estados de mi mente Siempre con respeto Igual Siempre viéndolo Como algo muy ritual Una conexión Ya sea con la música O para experimentar Dentro de mí Me sirvió un montón En un tiempo Y ahora ya Es todo muy natural ¿Qué ¿Qué te pasó Cuando estabas ahí En esos viajes? Digamos ¿Qué Qué sensaciones Experimentabas? Yo la verdad Soy súper cobarde Tengo súper poca experiencia Con drogas químicas Digamos O ninguna más bien Ninguna Ninguna experiencia Entonces siempre Me ha llamado la atención Como ¿Qué te puede Hasta dónde Te puede llevar? Bueno Por ejemplo El LCD Lo que dicen Y lo que dice Albert Hoffman Es que Hable las puertas De tu percepción Y realmente Todo cambia Es como que Lo mismo que estás mirando Aquí Es Vas a un lado B de eso Y es rarísimo Igual Y es muy potente Pero con respeto Porque No es para estar Haciéndolo todo el tiempo Y esto va dirigido A algunas personas En la casa también Que me pueden estar Escuchando Pero Pero Eso Es ver otro lado Es que es muy difícil De explicar así Pero Ves Otro lado De la realidad Por ejemplo A ver cómo explicarte Estaba en un roquerío Y ese roquerío De repente Eran como leones Y eran leones Algo O sea No leones Así tal cual Así tal cual Era Es que es muy difícil Explicarlo aquí En un estudio de televisión No lo sabría explicar Pero Pero es eso Y yo creo Que a la droga Hay que mirarla con respeto Para momentos Y Y como ritual Porque la gente Que la empieza a tomar así Por tomar Por tomar Por tomar Ahí es cuando viene la adicción Y ahí es cuando viene Lo Lo complejo Y Y con mucho respeto Y Eso ¿En qué punto decides No tomar más drogas Y te empezar a encantar Con la lucidez Digamos Bueno Desde Más o menos Que empecé a meditar Por ahí Por el 2009 ¿Empezaste a meditar? Sí Empecé a meditar El 2009 Y ahí me empecé A dar cuenta Que mi mente Era muy potente Y que Si bien existen Las drogas También el estado De presente máximo Es mucho más potente Que cualquier experiencia En el LSD O sea Y de ahí Empecé a tener Más conciencia De mi mente También Empecé a darme cuenta Que si es que tomaba De repente Un LSD Iba a estar dos días Con una caña Y con mi cerebro cansado Y esa conciencia Plena Que me empezó A dar la meditación Es lo que me hizo Empezar a A dejar las drogas Pero tampoco fui adicta O sea Probé Me siento así Esta conversación Puede parecer Como de alguien Que fue adicto Yo experimenté No más No era que Las necesitabas Las probaste Las probé Varias veces Pero no las necesitaba Oye Javi Y este tema Con la meditación Entiendo también Con el budismo Sí ¿Cómo llegaste ahí? ¿Quién te abrió Esa puerta? Mi hermano Me dijo Que O sea Yo en un periodo De mi vida Estaba muy desordenada También Por eso O sea Como te digo Cuando mi mamá Me dijo Sale Piana Pero ordena tu pieza Tiene que ver también Con el desorden mental Que uno puede tener Con este diálogo Así de miles de voces Hablando Y eso Te puede perjudicar Para tus relaciones Amorosas De que Me dijo Y entonces Mi hermano me dijo ¿Por qué no pruebas La meditación budista? Él había oído hablar Mucho de la meditación budista Por Francisco Varela Que es un gran Científico chileno Que también estuvo Muy cercano al budismo Un tremendo Tremendísimo Papá de Leonor Varela Para quienes no lo saben Nada más La actriz Papá de Leonor Varela Claro Y me dijo Anda a este centro De meditación Que se llama Shambhala Que tiene que ver Con Francisco Varela Porque él fue uno De los que lo impulsó Acá en Chile Que Fue creado por Shoyan Triunfa Que es un monje budista Que Vivía en el Tíbet Y se fue Bueno Es una larga historia La cosa es que Empecé a meditar Y me hizo muy muy bien Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Siempre sí Oye Javi Lo recomiendo mucho Yo lo decía Al inicio del programa Este es un año intenso El que está ahí viviendo Se viene el Festival de Viña Nominaciones importantes A los Grammys A los MTV Queríamos Tener un espacio Para poder conversar contigo Conocer un poco La trastienda De tu oficio De tu vida Y te queremos invitar A lo que más nos gusta Escuchar tus canciones Oh ¿Estamos preparados No Javi? Sí Bueno esa técnica Me gustó No como No en realidad Hice cualquier cosa No sé si le da bueno esto Pero mejor así Eso Y eso te permite Como que suelta un poco Todo así Tú deberías practicar Algunas técnicas Trabajo conmigo Exacto Oye Javi ¿Qué nos trajiste La nave espacial? Traje mi nave Voy a tocar Mi nuevo Singles Sí, singles Claro Sincronía de pedazos Que tiene un tremendo videoclip Yo los quiero invitar A que lo vean en videoclip Y con este aplauso Queridos amigos Mire llegaron hasta los fanáticos Con este aplauso Recibimos en la música A Javier Amena Fuerte el aplauso Chiquillos También con la Javi Acá Que es la verdadera A Javier Amena Quiero buscar Y traspasar A ese mundo Que me hiciste mirar Y quiero sentir La realidad Que me dio Tu instinto Y se pone Tan exquisito Y en el instinto Parece escrito Porque estás aquí Porque estás aquí Ahí está Pasa sobre ti Rápido, rápido Vuela, vuela Estás a punto De admitirlo Pero siento que sí, que sí Rápido, rápido Vuela sobre ti Dile que sí, que sí Y déjalo ir Uuuh 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 O es pura Sincro, pura Sincro, pura Sincronía Día, sí Sincronía Sincronía Día, día Día, día Sincronización Y déjalo ir ¿Qué pasa sobre ti? Rápido, rápido Vuela, vuela Estás a punto de admitirlo Que siento que sí, que sí Rápido, rápido Vuela sobre ti Dile que sí, que sí Y déjalo ir Dame una oportunidad Dame que sí, que sí Dame una oportunidad Dame una oportunidad Dame una oportunidad Dame una oportunidad Dame que sí, que sí Caballo Caballo Volador Te canto Dame una oportunidad Dime que sí, que sí 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 Dame una oportunidad Dame una oportunidad Gracias por ver el video. De caso. Ha sido un lujito conversar contigo, Javi. Ya nos veremos nuevamente en Radio Cero. Ah, verdad, sí. Oye, vamos a presentar a continuación a nuestra próxima invitada. Noche de chicas talentosas y guapas en Mentiras Verdaderas. Luego de una carrera, la verdad, muy exitosa como actriz, ha estado haciendo varios roles en la animación y parece que le encanta. Hoy conocemos el lado B de ella, Patty López, que está en nuestro programa. Mira. Patricia López es una destacada actriz nacional de cine, teatro y televisión. Energética, apasionada y muy trabajadora. Su versatilidad y fuerza interpretativa la ha llevado a destacarse a nivel nacional e internacional, recibiendo varios premios tanto en Chile como en el extranjero. Pero esta bella actriz no solo destaca por su talento, su escultural figura conseguida gracias a una alimentación higienista, la mantienen así como la ven. El 2015 fue un gran año para la actriz. Acaba de terminar de conducir el docu-reality Solteros en Bosca del Amor junto a Sergio Lagos. Actualmente actúa en la teleserie 20añero a los 40 con su personaje de Yanin, una particular asesora del hogar que mete su nariz donde no la llaman. Por estos días está produciendo su próxima obra de teatro, pobre Inés sentada ahí, siendo su motivación el poder homenajear los 70 años de carrera de Bélgica Castro. Más sobre la carrera y vida de esta despampanante actriz, hoy en el capítulo imperdible de Mentiras Verdaderas. Y aquí estamos, Pati López, que anda guapísima, Pati. Hola. Qué vestidazo que sacaste. Como de novia me dijiste. Podríamos hacer un pequeño, un clásico, ¿no? Sí. Música como de modelaje. Mira qué lindo, Pati, te pasaste. Triste. Una especie de novia. ¿Cómo nos queríamos los dos? Mira. ¿En el altar? Tan, tacatatán. Serían así como llamas. Tan, tacatatán. ¿Llamas? ¿Llamas? ¿Por qué llamas? Diabólicos, pues. Ah, diabólicos. Sí, po. No, yo pensé que te referías al auquénido. Ah, yo pensé que también podía haber referido al Espíritu Santo, que es como una llama, ¿no? Y fue un colegio de monjas, entonces. Ah, claro. Te trae esa reminiscencia. Tengo todas las imágenes, sí, católicas, en mi ser. Oye, Pati, cuenta, sí, hoy día puras invitadas que han pasado por colegio de monjas, Javier Amén. A Pati López, también. Y así quedamos, po. Así quedamos, ¿ah? Oye, ¿cómo lo has pasado con la nueva teleserie? Increíble, increíble, increíble. Me ha encantado hacerla. El personaje es demasiado divertido. Me pongo mi vestuario lleno de colores y me alegro inmediatamente. La Janine es pispireta, es rápida, tiene la talla flor de piel y el elenco está increíble. Entonces, grabar con mis amigos, con Néstor, con Pancho, con la feña, ha sido increíble. ¿Es cierto que te juntaste con el sindicato de trabajadoras de casa particular para diseñar el personaje? Por supuesto que fui a entrevistarme con ellas porque yo estoy entrando en un universo que no conozco. Si bien uno tiene referencia a lo que eran las nanas antiguamente, hoy día están empoderadas, tienen sindicato, una sede ahí en Santiago Centro, están movilizadas, tienen derechos, contratos, leyes. Y entonces yo tenía que investigar, a mí me gusta mucho investigar. O sea, saber de qué estoy hablando, como usted, que se prepara en la animación y se documenta, pues. ¿Nunca te había tocado antes hacer el papel de una nana en una teleselita? En el señor de la querencia, pero en esa época no habían derechos. O sea, yo era como una especie de clava, la verdad. Básicamente, digamos. Sí, sí. Primera vez que te toca entonces una, no una nana, ya, sino una trabajadora de casa particular. Trabajadora de casa particular. Sí, lo pusimos en el guión y todo. Claro, lo pusieron como para hacer, bueno, las teleseries de cierta forma también van moldeando, aunque no se note cierta conducta o van reseñando cierta época, ¿no? Sí, por supuesto. Y hoy día tener una nana en casa también es un lujo, ¿no? Es como antes. Es un lujo y las chiquillas saben lo que valen y muy entretenidas. Lo bonito es que me recibieron con, hola Ruth, y es la directora del sindicato, la presidenta. Me invitaron a una once, a una once. Entonces conversamos, compartimos experiencias y yo les preguntaba, bueno, ¿cómo les gustaría a usted que fuera el personaje? Claro. Y todas coincidieron en decirme con personalidad, que no sea sumisa, nos cargan esos personajes como de nana sumisa, que hacen caso en todo, ¿no? Que hable fuerte, con voz propia. Entonces yo me agarré de eso y Janine me apatúa, simpática, da su opinión. Pero debo decir que es un personaje que está muy bien diseñado desde la escritura. Perfecto. Sí, muy bien escrito. Oye, y este rollo de un tipo que se duerme en plena década de los 90 y despierta en un 2015, ¿te ha producido cierta nostalgia como rememorar tus, no sé, tus 15, tus 18, tu adolescencia, tus 20 años? Bueno, obvio. O sea, a los ochenteros nos repercute un montón. ¿Te sentiste ochentera o noventera? No, yo nací en 77. O sea, toda mi infancia fue de los 80, mi adolescencia fue de los 14 a los 90. Pero yo creo que los recuerdos más fuertes son de uno cuando es chica. O sea, el primer disco de Los Prisioneros, las primeras fiestas con Sodasterio. El primer beso. El primer beso, claro. ¿A qué edad diste tu primer beso? Como, no, séptimo, octavo, 14, 13. ¿Y por qué me ponías a tragar? Pero no fue romántico, ¿por qué no sé? No fue, no, no. Fue medio experiencia y media penca. Sí, como que fome. De hecho, lo que más me gusta de la teleserie es esa relación romántica del Pancho con la Tamara. Pero cuando hacen el Remember en los 80, encuentro que es un amor tan tierno, tan como me gustaría haber tenido uno a mí, la verdad. Sí, yo creo que mis experiencias fueron un poquito más fulminantes, más apasionadas. Ellos representan un amor muy romántico, así como en esencia. Yo creo que me decís, ¿sientes que esos, tus primeros amores no fueron románticos? Como que decía ahora, ¿me faltó un romántico de verdad? Sí, yo creo que me faltó. O sea, nunca es tarde. Nunca es tarde. Podría llegar. Sí, sí, yo creo que fueron más intensos, más apasionados. ¿Pero a quién le gustaba como el malo, el malo el curso? No es que me gustara, es que el destino. ¿El destino? Es como que el destino. No, uno igual es cojo. No, qué bacanado el curso, si éramos puras compañeras. No, pero aquí el colegio al frente, no sé, pues. No, no, no era como el barrio. Sí, me gustaba el más guapo, el más taquilla. Ya. Sí, el más taquilla. Y ese por lo general romántico no era. No era muy romántico, sí, no, sí, tienes razón, ha sido como mis elecciones, la verdad. O sea, nunca pescaste a ese verdadero romántico que tenía frenillos, lentes, algo de acné un poquito. O sea, luego... Pero era un romántico de verdad. Nunca se me acercó tampoco, porque yo lo hubiera pescado. ¿En serio? Sí, 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 soy bien amillera, sociable. Pero claro que se lo hubiera pescado como amigo, no me hubiera gustado. Pero ahora lo lindo es que con la experiencia uno va cambiando todo eso y ahora puedo ver otras cosas. Pongo el acento en otras cualidades, los hombres. Como que ya pasé por eso, entonces busco otra cosa. ¿Dónde fue tu infancia, Patia, acá en Santiago? En Santiago, yo crecí en la Florida hasta los 18. Después me fui de la casa de mis viejos y, bueno, ahí he vagado por distintos barrios de Santiago. Oye, y ojo, la Florida es una comuna en tu infancia que se estaba construyendo. Sí. O sea, en el fondo viví ahí un poco en el campo ciudadano. O sea, yo me acuerdo de mi calle sin pavimento y como un carrito repartiendo leche, puede ser, cuando es chica. Sí, era como campo. Mis viejos compraron una parcela y después se transformó en una comuna. ¡Qué jefe! Sí, sí, brutal. No, brutal. Sí, un poco Carmela San Rosendo. Tal cual. Yo me sentía un poco así. O sea, cuando venía ya a la ciudad. En Santiago era una hora y media colgando en la micro. Ya. Pedro de Valdía blanqueado. Me acuerdo que era la línea que... La Yarur Sumar. Sí, sí. Y después cuando estudié en la escuela de teatro, o sea, colgando. La misma imagen, pero como colgando con la utilería para las muestras de teatro en el club de Fernando, que era Bellavista. Fernando González. Era cruzar Santiago día y noche. ¿Te costó como adaptarte al ritmo santiaguino? ¿Te sentía ahí verdaderamente como pueblerina? No, era como el trayecto que me hacía sentir que vivía un poquito como en... Pero igual era una chica avanzada, digamos, ¿no? Te quedabas ahí atrás en los temas. Cuando hablabas, no sé, de... No me quedaba atrás en los temas cuando estudiaba teatro, pero cuando empecé a trabajar de promotora... ¿Ya? Un poco, un poco, un poco nerd. Ya. Como un poco lenta. ¿En qué sentido? Pero aprendí rápido. No sé, como que me ponían en los lugares más fome, no me pagaban tan bien. Y de poco empecé a agarrar cancha y empezaron como a valorarme más. Me ponían en los eventos más top, team de playa, y yo me sentía bacán. Team de playa. Tipo. Onda, reñaca, sector 5. Claro, Pocón, reñaca, sí. Y a diva. Pero ahí, o sea, yo me acuerdo que era como el comodín para armar todas las fiestas. Ya. Como, Pati, necesitamos regalar pelotas y llaveros. Puedes hacer un concurso. Y, no sé, me subí a la barra y me empezaba a bailar, como que siempre fui un poco histriónica. ¿Dónde están las solteras? No, más infantil todo. Pues yo tenía, no sé, 18 años, tercero medio. ¿Chica? Sí. ¿Mucho viejo verde de promotora? No, no, ambiente juvenil, grato ambiente laboral. Grato ambiente laboral. Sí, sí, sí. Buena pega. Buena pega. Buena pega. Pero, ya, pero la firme, ¿qué tan ingenua era ahí o ya sentías que era ahí una mujer... No, muy ingenua. ...codiciada. No, no, porque todas mis compañeras eran guapas también. Sí, en el mundo de las promociones son todas estupendas. De hecho, yo era como la más piola. De poco empecé como a subir un poco de escalón, ¿no? Y del evento supermercado con taco aguja todo el día, ya empecé a pasar a ferias del auto, eventos en Casa Piedra, un poquito más elegante. Y yo empecé abajo. O sea, hay aquí una escalada, una escalada de meritocracia en la carrera de las promociones, digamos. Sí. ¿Qué promocionaba ahí? ¿Puedo decir marca? No, bronceadores, ron, lo típico. Ya. Sí, autos. ¿Qué era lo más taquilla de promocionar? Sin decir marca, digamos, pero... Eh... Las cosas que estamos hablando. ¿Algo que recordar ahí? ¿Qué recordís como...? ¿Por qué te reías? ¿Hay algo ahí? Es que es divertido. Te llevé a un lugar así. Te llevé a un lugar de torchío y solito. Sí. Todo era... Todo era... Me gustaba. El bronceador, el ron, porque era más como de fiesta. El salón del automóvil... Top. Esas pegadas te empezaron a dar, me imagino, cierta independencia. Sí, o sea, yo empecé a trabajar para ayudar en la casa. Siempre he tenido un sentido de la responsabilidad brutal, que me agobia un poco y me agota. Entonces, esta cuestión como de ser responsable, ser independiente con mi plata. Y la verdad, yo empecé a trabajar para comprarme un auto. Ya. Porque sufría mucho viajando de la Florida al mundo exterior. Sufría mucho, no lo pasaba tan mal. Ya estaba llodeando el trayecto. Y llegaba llorando a clases de teatro. Llorando, 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 agobiada. Era muy indigno, humillante. Ante el transporte era una cuestión horrorosa. Y empecé a trabajar para eso. Después terminé como pagándome el último año del club de teatro con mis ahorros. Y el auto no llegó hasta hace poco tiempo atrás. Hace como a los 33 me pude comprar mi primer auto nuevo. O sea, pero era un rollo de independencia y cierta comodidad. Más allá de que en la casa se necesitara que... No, el rollo era mío. Sí, el rollo era mío. Oye, Pati, entiendo que hace poco hiciste un viaje con tu mamá. Un viaje que fue importante. Ah, sí. Y un viaje donde además botás de mochilera prácticamente. Con mi vieja sí fuimos a Sicilia. Yo cumplí los 33 años. Es que hice otra hora, po. Ah, otra hora. Para la próxima vez que me inviten voy a traer fotos de mi viaje. Eso. Lo prometo. A todo color. Lo prometo, porque no la he mostrado. Fui a Grecia hace poco. Mira qué lindo. Sí, cumplí un sueño increíble. Y ese viaje del que tú me hablas fue a Sicilia con mi vieja, con mi mamá. Porque mi mamá es Menadier D'Angeli. Ella tiene sangre siciliana, italiana. Entonces, la quise llevar a la tierra originaria de sus ancestros. ¿Y cómo fue este rollo? Que casi como mochilera las dos. Increíble. Íbamos a viajar por dos semanas y terminamos dos meses. Ah. Praga, Italia, Berlín, Sicilia. Recorrimos un montón. ¿Qué edad tiene tu mamá? Quiándonos de hosteling. Mi vieja de tener 65 o algo así. Y súper alolada, ¿no? Ella, increíble. Aperrada. Increíble, mi vieja es lo máximo. Y siempre fue diseñado el viaje de esa forma como, vamos a ir, vamos a viajar y vamos a dormir donde caiga. No, yo contraté un tourcito de dos semanas por Sicilia. Y después yo iba a seguir mi viaje de mujer soltera y emancipada. Iba a hacer el primer viaje de soltera de mi vida. Y dos días antes de separarnos, mi vieja me dice, ¿puedo seguir viajando contigo? ¡Qué bonito momento! Y obviamente le dije que sí. Obviamente. Y ahí se abre una compuerta desconocida. Una compuerta desconocida. Y ahí nuestra relación fue hermosa. Nos nutrimos, nos quisimos. Nos separamos con llanto del aeropuerto. Porque yo me iba a París a estudiar. Y nuestra vida cambió. Nos unió mucho un viaje. Mira. Sí. ¿Cómo era la vida de usted, madre e hija, antes del viaje? Yo creo que con más distancia, con más discusiones, con más desaveniencias, como lo típico. ¿Tema pendiente? Probablemente, sí. Sí, pero el viaje más que hablar de cosas pendientes, tenía que ver con hermosas puestas de sol, con disfrutar el lago Garda, con comer las ruinas en Sicilia, con comer un rico plato, no sé, en Berlín. Más que hablar, oye, mamá, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste? No. Los silencios, ¿cachai? Pero en esos silencios, en esas postales, en eso de recorrer lugares maravillosos, hay cierta reconciliación, ¿no? Sin duda. Claro. Y la adversidad también. O sea, el estrés de no tener que perder un tren o un... O sea, cuando llegamos a Berlín, la verdad, no teníamos idea dónde estábamos. O sea, las calles eran como unos jeroglíficos, bien huastecas. Entonces, teníamos que estar juntos en este ir viajando y adaptándonos. Ahora, esos viajes también abren conflicto, ¿no? Esas situaciones de estrés como, vamos para allá, vamos para allá. Te dije que era por allá. Sí. ¿Hasta cuándo sigues tú con esto? Si el mapa no funciona. Yo creo que una vez hubo eso, pero se manejó bien. Porque cachábamos que si peleábamos, iba a quedar en la escoba y nos quedaba mucho por recorrer. Mira. Sí, fuimos sabias. Un lindo recuerdo tengo. Oye, ¿y lo que inspiró a este viaje fue este proceso de encontrarte con tu mamá, de saldar ciertas deudas, quizás de forma inconsciente, ¿no? Esta suerte de reconciliación. Sí, sin duda. ¿Tú sentías que había ahí algo que... Sí, que había una distancia. Faltaba... Sí, había una distancia. ¿Y tú forzaste ese encuentro entonces? Sí, sí, tal cual. Sí, yo la sentía lejos. Quizás no estaba en un momento radiante, ¿no? Y la quise rescatar de ahí y llevármela. ¿Y esa distancia por qué se produce, Pati? No sé, yo creo que mi mamá también es una mujer muy intensa. Y, bueno, tiene sus propios conflictos, ¿no? Y yo, la verdad, siempre he alimentado a mis familias. La unión, la reunión, los cumpleaños, las comidas, los viajes juntos. Como que los necesito. Los necesito. Yo necesito este escudo de protección. Yo los quiero mucho a ellos. Mi familia creo que es lo más importante para mí. Con un par de buenas amigas que tengo que también son hermanas a esta altura. Por lo tanto, me preocupa. Me preocupa mantener las relaciones bien. Yo necesito estar en paz ahí, en ese espacio. Mi familia para mí es, soy cáncer. No sé si tiene que ver, pero leyo que sí. Que las cánceres necesitamos como la familia, el hogar. Sí, para mí es importante. Muy. Cuando me dices una mujer de carácter como el tuyo. Una mujer de armas tomar. Dije intensa. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Pero es parecido. Sí. Sí, mi vieja tiene carácter de armas tomar. Es intensa. Sí. Una mujer autoritaria, conservadora. No, ella es punk. Mi vieja es punk. Mira. Completamente avanzada, vanguardista. Se le ocurre algo y después de cinco años eso se creó o se inventó. Es como... Y así la recuerdas desde que eras chica. Mi mamá. Yo crecí viendo a mi mamá bailando flamenco. Ya. O sea, música pop de la época. Con danza flamenca en el living de la casa. Con zapatos de flamenco con maya. Ella es bailarina. Miren. No terminó. Ahora no baila, pero no se dedicó a la danza después como trabajo. Pero sí, mi mamá la que incorporaba la música. Que la viste siempre, digamos. Sí, sí. La acompañaba a la espiral a clase. Muy expresiva. Sus opiniones con respecto a mis obras de teatro, películas, son súper acertadas. Tiene mucha sensibilidad. Es un artista. Es muy importante tu mamá. Para ti. Muy. Muy. O sea, su aprobación, su punto de vista, tú siempre lo vayas a buscar. Más que aprobación, su punto de vista. Me importa su opinión porque es aguda. Y siempre quiere lo mejor para mí. Entonces, mejor consejo. ¿Hay algún momento, ya te hablaba de postales, ¿no? De ese viaje que tú recuerdas especialmente, se te lo llevabas ahí en el corazón, en este reencuentro madre-hija? Sí. Veníamos mochileando y llegamos al lago Garda y encontré un hotelito mediano. Llegamos a la pieza y había mucho calor. Y yo vi a mi vieja muy agobiada. Nos tocó el calor el verano más caluroso de Italia. O sea, sobre 40 grados. 40 grados. Sí. Y yo estaba bien y la empecé a ver como cansada y como ahogada. Pasándolo mal. Sí, un poco mal, pero ya no me lo decía. Entonces fuimos a dar una vuelta y de repente veo un hotel. Santa Regina o Regina, algo así, pero era un sueño. O sea, veías la piscina como reflejado a la luz del sol. Pero no así. Mirá para adentro, veías el buffet. Ya, vamos, vamos que se puede. Vieja nos cambiamos de hotel y le regalé una estadía ahí. Sí, pero mucho, muy lujoso. Y ya las lucas se estaban acabando. Las jugaste todas. Me las jugué y era un regalo para ella. Y sí, fue increíble. Sí, fue increíble. Bien, aire acondicionado. O sea, para mí estaba bien quizá perrar, pero para ella ya venía perrando demasiado. Y para ti, cuando hablamos de tu mamá, ¿qué pasa contigo y la maternidad? Es un tema, la edad vuelta. Sí, pues mucha vuelta. ¿Qué le pasa con eso? Y es divertido porque cuando yo le hablé de esto a mis viejos, un papá, mamá, decidí que si no encuentro un compañero tradicional, una pareja, me gustaría buscar alternativa B o C. Mi papá me miraba y me decía, así, ¿eh? Les empecé a contar mis alternativas y yo la verdad tenía un poco de miedo porque mis papás son tradicionales en el fondo. Y me caí de espaldas cuando me di cuenta que recibía todo el apoyo de ellos, y sobre todo mi mamá. Mira. Sí. Y que no lo esperaba y que... No. No. O sea, te daste esto como una bomba atómica. Sí, un poco. Sí, sí. Y hasta el día de hoy ella es como la más interesada en que me ponga las pilas y que lo haga. ¿Qué significa en la práctica esos plan B o C? Uf, plan B o C. Plan B, un amigo conocido, alguien que quizá no sienta amor por mí, en términos eróticos, románticos, pero que sea un hombre que quiera ser padre y que quiera compartir la paternidad conmigo. Esa es la alternativa A. Un ser humano que yo conozca, que pueda mirar a los ojos, ojalá alguien que yo, con el que tenga una relación de un tiempo, o sea, que conozca como sus hábitos, su entorno. Esa es la alternativa A. Y alternativa B, todas las demás, congelar, bancos, etc. ¿Hay evaluado seriamente alguna de esas posibilidades? O sea, en fondo, ¿has hecho algo al respecto al día de hoy? Sí, sí. Investigar, hablar, conversar. O sea, un tema que te ronda fuerte por estos días. Sí, sí. ¿Por qué te ronda hoy, Pati, y antes no? Porque no estaba, no lo había sentido. No, 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 no estaban mis planes, no sentía el deseo de ser mamá. No había despertado en mí. O sea, y puedo decir que es algo sumamente biológico. Muy biológico. Bueno, y también hay aspectos sociales que te empujan un poco a... Pero fue algo en mí muy animal, muy biológico, muy real. No, no es de cabeza. Tú me dices aspectos sociales como postergar la maternidad por tu trabajo, ese tipo de cosas. Es postergar la maternidad por trabajo y también ver que es la edad en el que todas las amiguitas empiezan a ser mamá. Y empiezan a suceder estas cosas. O sea, cuando llegas a la reunión con las amigas y todas hablan de guagua, ya te empiezas como a incomodar el tema. No, no me incomoda nada. ¿No? Gozo con esas guaguas, esos guatones. Sí, los agarro a besos y los muerdo a todos. ¿A todos? A todos, a todos. Me encanta. Oye, Ítalo Pasa la Agua se ofreció. ¡Ey, Ítalo sí! ¿Qué me decís? Amoroso. Yo creo que lo hizo más que nada como... Bueno, Ítalo, todos bien sabemos que fue el primer, quizá, hombre público en hablar de su sexualidad, de su opción sexual, de su homosexualidad. Y yo creo que también lo hizo desde ese lugar combativo, ¿no? Como, ok, si tú necesitas, yo me pongo. Como instalando un tema, un debate. Yo lo siento más por ese lado. Más que que... Que realmente lo quisiéramos llevar a cabo, claro. Ya. Porque hay una cuestión etaria también, evidente. Hay un tecnicismo. Sí, hay un tecnicismo ahí. ¿Cuál es el rollo? Quizá mucha gente en casa está pasando por una situación similar. Sí, sí. Mujeres que han postergado la maternidad por su trabajo, por diversas razones, y hoy están buscando planes B o C. Sí. Y donde en una sociedad media cartuche, conservadora como la nuestra, el tema no es fácil. Mira, lo que a mí me parece súper interesante es congelar óvulos. Ya. Entonces, los puedes mantener durante un par de años y... Un par, no más. No sé cuántos años. Yo en mi mente pienso un par de años, o sea... Ya, un par de años un poco, observando tu realidad y lo que tú pronosticas para el futuro. Claro, y después se fertiliza, se fecunda dentro tuyo o, bueno, hay distintas técnicas. Y lo que sí sé es que el donante puede hacerlo hasta cierta edad. Creo que es desde los 18 hasta los 25, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Mira, es un tema súper interesante. Sí, todo el mundo técnica, pues. Un tema muy interesante. Pero me parece súper cool utilizar la tecnología a nuestro favor. ¿Tu papá ya totalmente asumió el tema? Sí. Sí. Mi mamá me apura ahí por WhatsApp. Como, bueno, y... Mira, ahí está Italo, po. Italo. Un crack. Me encanta. El papá del año, podríamos decir. No, en realidad no. El papá del año máximo. O sea, para mí fue un honor, un honor, un piropo que me haya ofrecido ser un donante. Es un honor, obvio. Oye, Pati, si yo te apurara, ¿con cuál de estos tres hubieses tenido un hijo? Alternativa uno, Marco Enrique Sominami. Alternativa dos, el señor Cruzat. Alternativa tres, Álvaro Enríquez. Qué difícil tu pregunta. Yo creo que no lo voy a responder. ¿Hay alguno de los tres que tú digas con la perspectiva del tiempo? Es que ya... Este metín que hubiese sido buen papá. Yo creo que todos hubieran sido excelentes papás. De hecho, son excelentes papás. Todos son padres y sé que adoran a sus hijos o hijas, respectivamente. Yo creo que si te respondo eso, entro en un ámbito demasiado, demasiado íntimo. Ya. Sí, demasiado íntimo. Pero creo que los tres hubieran sido maravillosos padres. Sin duda. O sea, en el fondo no te estáis cansando con ni uno. No. De hecho, cada uno siguió su vida. Por algo es también. Exacto. Y son hombres muy felices. Y digo, mira Marco. Feliz, casado, maravilloso, con una candidatura espléndida. Mira, ahí está. ¿Usted vota por Meo? Yo creo que... Miren, Álvaro, ahí fantástico. Enríquez, Enríquez. Ahí está, Álvaro. Yo creo que... Lo tuvimos el fin de semana en Tierra Amarilla. Se mandó un show con los tres tremendo. Álvaro es un... Sonaron como un cañón. Es un gran artista. O sea, ¿cuándo estaba en duda eso? Un sensible, maravilloso, bella persona, loquero, un montón. Mucho. Me encanta su voz. Y lo más bonito es que nos conocimos en un videoclip. Un videoclip. Uy, te ahí tiraste candida. Videoclip. Nos conocimos en un error. En un video. ¿En un videoclip? En un videoclip, sí. ¿En serio? Sí. ¿Tú eras la protagonista del clip? Sí. ¿Qué canción era? Sí, porque me había visto en el desquite. Perfecto. Donde él hizo la banda sonora. ¿Una de tus primeras películas? Mi primera, sí. Sin ir más lejos. Sin ir más lejos. Sí. Así que fue bonito... Bonita conexión. Ahora la invitación fue con su qué? ¿Hacer el clip? No creo. ¿Es la clásica del rockero? No, 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 no. Sin duda. Sin duda que no. ¿Es la clásica del rockero que invita a la chiquilla al videoclip? No, no, no. ¿Por qué hay una intención ahí? No, él era un hombre muy bien casado. Ah, ok, ok. Muy bien casado. Ya. No, a lo que iba es que soy tan trabajólica y la verdad el 99% de mi vida siempre tiene que ver con mis proyectos. Es que los tres candidatos que tú me mencionas los conocí en el ámbito de pega. Luego a Carlos en un cuento chileno que se llamaba Uppercut, que dirigió Gastón Roca. Para, y Carlos Cruzada actuó. Actuaba. Mira. Lo invitaron a colaborar. ¿Y un cameo? ¿Hacía del mismo? ¿Era boxeador? Del mismo, pero actuaba bastante, sí. Y Marco también en la serie La Día es una Lotería. Él como director y yo como actriz. Qué verdad. Oye, a mí me llama mucho la atención, Pati. ¿Qué te llama la atención? No, que pensando Carlos Cruzada, Marco Enrique Ominame, Álvaro Enrique, tres hombres súper power en lo suyo. Tipos con mucho carácter, muy exitosos en su área. Tú también eres una mujer de armas tomar, un carácter fuerte. Relaciones intensas, me imagino. Te imaginas bien. Ahora, ¿hay un patrón ahí que se repite o estoy equivocado? Puede ser. Como en el fondo, los tres se ven muy distintos porque hacen cosas muy distintas, pero cumplen con ese mismo como eje, ¿no? Tipos tremendamente power en su área. Sí, a mí me atrae mucho el talento, el talento. Admirar a tu pareja. Más que admirar, el talento, se usa mucho la creatividad, el cómo una persona puede de la nada generar algo hermoso, la fuerza para generar y llevar a cabo proyectos, personas independientes en su rubro, ¿cachai? Y no son personas que trabajen para nadie, ¿no? Que se han construido a sí mismas. Esa fuerza, esa motivación a mí me llama mucho la atención. Me inspira más que admiración, yo creo que es inspiración. Inspiración. Y en los tres, ¿se repetía ese factor? Al parecer, sí, pues. Oye, yo me imagino que hace poco vi Rocky de nuevo, ¿ah? Que un clásico. Un clásico. Un clásico, ¿no? Un gran clásico. Y uno diría, Adriana, ¿cómo sufría? ¿Usted tocó eso de estar como en primera fila y ver qué le daban, le daban? Entonces, ay, no quiero ver esto. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Cómo le dan? Sáquenlo del ring. Sí, pero más que sufría, yo me llenaba de adrenalina y de entusiasmo. Entonces, era como el grito de apoyo más que el sufrimiento. Ya, y garabato a rabiar, ¿no? No sé si tanto garabato, pero vamos que se puede. Sí, claro. No, vamos que se puede. No, claro. ¿Qué ha dicho eso? Sí, un poquito más popular la lengua. Me tocaron dos grandes peleas, me acuerdo. Una en Iquique y una en Santiago. Sí. Grandes peleas. No, ahora veo para atrás y digo, pero ¿cómo pude presenciar esas cosas? Yo creo que ahora no podría. El amor. El amor. El entusiasmo también, la juventud. Por supuesto. Sí. Oye, y si estamos hablando de años atrás. Por supuesto. Años atrás. Me quedo dando vuelta esto del videoclip. ¿Qué canción era cuando conoces a Álvaro? No me falles. No me falles, que es un tremendo videoclip dirigido por... Carlos Moena. Carlos Moena, que es un plano secuencia. Sí. ¿Qué significa plano secuencia en casa? Se pone reca la cámara y no se pone stop hasta que no termine el clip. No hay cortes. No hay cortes. Súper difícil montar eso. Súper difícil. Y ahí entre... Pero Moena es un seco. En medio de los pasillos del clip, empezó a la pincheza. No. No, no fue así. Ah, ¿verdad? Que me dijiste que estaba muy bien. Sí, sí. Fue de a poco. Pau latino. Estar casado no significa que no poder coquetear, no sé. Está prohibido, ¿no? No, no. Sí, fue una relación completamente de pega. Fue así como nos conocimos. Después como nace una relación y el amor y hagas otro cuento. Es otro programa. Es otra invitación. Ese es otro show. Es otro show. Es la vida. ¿Estás soltera hoy día, Pat? Sí, muy. Muy. ¿Cuál sería el hombre que cumpliría con los requisitos mínimos para estar contigo? ¿Lo mínimo que pido? ¿Lo mínimo? Lo mínimo que pido. Yo creo que... Que quiero ternura. Ya. Suavidad. Puedo transar la intensidad por ternura en este momento de mi vida. Sí, tranquilidad. Creo que es imprescindible el humor. Ya. Yo creo que tiene que ser una persona que aprecie el arte. No sé si el teatro, pero que tenga una sensibilidad con un poco con mi universo. Que lo pueda comprender, ¿no? Que es mi vida, que es algo que yo amo. Que nunca voy a dejar de hacer. No puede ser un hombre celoso. No puede confundir mis escenas o mis proyectos. El camarín que he ido con mis compañeros y compañeras con un lugar personal. Tiene que ser un hombre sabio en ese sentido. ¿Te han tocado parejas que no han comprendido ese lugar? Digo porque el tema de las escenas, de los besos y las escenas, por ejemplo, como de tono más erótico. Yo entiendo que es un trabajo, pero me imagino que para muchos es como no me la banco, no me la puedo, me supera. Más que haber tenido problemas por escenas puntuales, yo creo que tiene que ver con mi energía. Ya. Con mi energía. No. Que para mí es demasiado normal lo que hago, es un trabajo y para el otro no. Entonces lo empiezas a cuestionar. Y ahí está el cortocircuito. Y ahí es como, ahí no se pueden meter conmigo. Ahí no, yo no transo, ni siquiera lo converso ni lo discuto. O sea, o se respeta mi trabajo o... No, pero ahí estáis mal. No, estoy regio. Porque hay que ponerse en el lugar del otro. No, no tengo tiempo. Pero... No, es mi vida. ¿Cómo el otro que trabaja? Soy actriz, soy una mujer de escenario. Un ingeniero, ponte tú. Te enamoraste del ingeniero que trabaja en su oficina, sus reuniones, todo el rollo. Tenís que explicarle, por lo menos la trastienda de, mira, hay cámaras, es frío. Pero en realidad no es... Sí, me he dado el trabajo de hacer eso también y no he resultado. Y he perdido harto tiempo explicando. Por eso ya ni siquiera se explica. Ya no. O sea, ¿se comprende o no se comprende? Lo que podríamos hacer, lo explicas acá. Entonces cuando tengas un nuevo polo, le dices, mira, anda a YouTube. Busca a Pati López Mentira Verdadera. Ahí está, compadre. Es fácil. Es un amor que se siente por la actuación, por comunicar, por contar historias. En cualquiera sea el género, el ámbito. Y es un trabajo. Es un trabajo. No hay nada más que ganas de hacer cosas lindas. O sea, en el fondo, lo que te irrita es que... Que se cuestione. Se cuestione. La pureza del sentimiento. Del amor por el teatro y la actuación. Y que es tu pasión. Y que en el fondo... Sí, eso me provoca, me lo encuentro violento. Sí. Los celos yo los encuentro muy violentos. Creo que son muy denigrantes. No me gusta eso. Es como, ¿por qué desconfías de mí? Sí, te amo. No me gusta eso. Es el lugar de no... ¿Y te han tocado pareja celosa? Sí. ¿Y lo han pasado pésimo? Sí. ¿Cómo se enfrenta una pareja celosa? Al principio con mucha psicología, con mucha paciencia, pero mi amor, si no sé qué, después ya... O sea, no. Yo tengo cero tolerancia, cero celos. Cero. Porque los celos es como una escalada, es como una droga. Empieza a enfermar a la persona y ya desconfía de todo. Y las relaciones de celos son de dos. Claro. Uno alimenta también ese lugar de... Entonces, por eso yo no... Para mí no hay diálogo al respecto. No voy a entrar a conversar al respecto de la escena de celos. Es como es impresentable y no. No me lo merezco. O sea, o me quieres como soy o cero posibilidad. Ya viví muchas cosas al respecto de los celos. Desde chica, ni siquiera cuando era actriz. Conozco los hombres celosos, la celotipia. Conozco lo mal que se pasa. Conozco esa sensación, yo creo que un poquito como con las adicciones, ¿no? Claro. De que uno es un poco la enfermera del otro. Te juro que no lo miré. Te juro que no le dije eso. Entendiste mal. Ya, me cambio la mini, me pongo un pantalón. O sea, he hecho todo. Todo lo que una mujer víctima de los celos puede experimentar. Perdiendo hasta tu propia identidad. Perdiendo tu identidad, la frescura. Es una lata. ¿Qué edad tenía ahí cuando tuviste ese primer pololo celoso? Y que por supuesto no tenía ni una herramienta para manejarlo. Primero medio, más o menos. Sí. Más o menos. ¿Cómo recuerdas esa historia? Intenso, po. Lidiar con malos ratos, con malos entendidos y sintiéndome yo muy culpable de ser como soy. Pucha, que hice mal. Y después te das cuenta que no eres tú el problema, que la inseguridad tiene que ver con el otro. Pero tú quieres ayudar y empiezas a perder la frescura. Tú lo haces con miedo, la ropa que te pones. Hasta que de repente te miras en el espejo y estás ahí como con un canguro. Un poco. Unos jeans anchos. Claro. Y parecís como un niño de 13. Increíble como sí te pueden modificar los celos. ¿A ese nivel? Mucho, pues. Pero si después tú puedes devenir en violencia. Claro. Está ya a un límite de la violencia. Física, psicológica. Yo creo que hay harto de violencia psicológica en los celos. Por supuesto. Mucho. ¿Te tocó enfrentarlo? Sí, sí, yo he vivido muchas cosas. O sea, he sido una mujer que puede decir que ha amado. Con toda la paleta de colores que el amor puede tener. Lo más oscuro hasta lo más luminoso. ¿Cómo se enfrenta para ti una situación de esa naturaleza? ¿Cómo se enfrenta un noviazgo cargado por la violencia psicológica o física? ¿Cómo lo viviste tú? Sin concesiones. O sea, yo creo que hay que poner límite. O sea, al primer episodio cortarlo. Insisto, que esas relaciones violentas son de dos. Uno no es víctima. También va dando material. Y si empiezas a abrir el diálogo y la puerta es como ya. La primera, la segunda, la tercera. O sea, después vienen consecuencias horrorosas. O sea, yo creo que he sido sabia en eso y he parado. Todo lo que no me gusta lo paro inmediato. No, no. Pongo límites. O sea, me cuido. Me quiero. O sea, cuando enfrentaste violencia, corte de raíz. Sí, corte de raíz. Claro, quizá primero de más chica, no sabiendo manejarlo mucho. Un poco como de susto, pucha, ¿por qué reaccionas así? Y ahora ya cero posibilidad. O sea, ahora mi poca tolerancia con la violencia es tal que quizá hay un gesto mínimo en la primera o segunda cita con alguien. Y veo rasgos de violencia y cero posibilidad. O sea, no hay más salidas. Es muy difícil identificar a un tipo que tiene como un carácter o tiene características que lo pueden llevar a ser violento. Yo creo que no. Yo creo que no. No sé, yo ahora leo súper fácil. Ahí, al sacar de la foto rápido. Sí, al tiro, escáner. Sí. Sí. Para poder entender la intensidad del problema en su minuto, ¿sólo violencia psicológica o enfrentaste violencia física? Creo que me estoy yendo a ámbitos demasiado íntimos. No me gusta a mí hablar de mi día privado. Tú me respondes lo que quieres. ¿Sabes qué, Pati? Yo siento que estas conversaciones son muy valiosas porque muchas personas pueden estar viviendo esta misma situación hoy día. Y cuando tú me dices, yo lo corté en seco, muchas mujeres no son capaces de cortarlo en seco. Y se ven enfrentadas en un torbellino de pasión, odio, violencia, amor, que se puede extender durante mucho tiempo. Sumisión, vergüenza, miedo. Sí, yo creo que vi algunas escenas de miedo, de sobrereacción del otro, pero como te digo, no han perdurado en el tiempo. Yo ahí he sido radical. Sí. ¿Ese es el consejo? Sí, 100%. O sea, no hay diálogo. No hay diálogo con la violencia. No se negocia. No se negocia. No hay segunda oportunidad. A no ser que quieres hacer de tu vida y de tu relación una terapia. Y para mí el amor no es eso, po. No es ayudar al otro a sanarse. O sea, yo he hecho mi camino espiritual, psicológico, profesional, para estar sana, íntegra y maravillosa para recibir el amor por toneles. Y espero que mi compañero tenga mi mismo nivel. Sí, sorry, pero sí. No, quizá un amigo lo puedo ayudar, un familiar a sacarlo de abajo, pero en el amor yo creo que hay que disfrutarlo, ¿no? Uno merece un compañero que esté a la par. Por supuesto. Oye, Pati, cuando me dice, he enfrentado a los celos, hombres que no entienden mi trabajo, tiene que ver, me imagino, con también los roles que la televisión, las teleseries están dados. El rol muchas veces como de la chica sexy, explotando la sensualidad. No sé. No sé si tiene que ver con eso o por una falta de conocimiento del ámbito más actoral. No sé. ¿Qué te pasa con eso? Así como lo hemos hablado con otros actores o actrices, a veces cierta miopía de las producciones que es como, la actriz que hizo de Nana va a ser Nana por 20 teleseries. La chica sexy lo va a ser también durante mucho tiempo. Sí. ¿Yo qué? ¿Qué vamos a hacer un breve alto? Ah, vamos a hacer un breve alto y vamos a ir conversando contigo, querida Pati López. Ya nos vemos. Ya nos vemos. Estás en Mentiras, Fernanda. No se vayan. Ya es casi medianoche. Estamos en vivo y en directo a través de las pantallas de la red, como todas las noches. Ah, puedes comentar con nuestro hashtag PatiLópezNMV, arroba mentiras en la red, Pati. Si nuestro público te hiciese preguntas, ¿tú estarías dispuesta a responderlas? Obvio. ¿Todas y cada una? Sí, por supuesto. ¿Corazón abierto con Twitter? Sí. Mira, me gustó. Sí. Ustedes ya lo saben, amigos, pueden no solo comentar, sino que hacerles preguntas a Pati López. Oye, Pati. ¿Se puede responder con humor? Usted responde lo que quiera. Muy bien. Usted es de la casa. Ya, estupendo. Oye, Pati, a ver, estábamos hablando de un tema súper delicado, un tema que me parece súper interesante y que tiene que ver con situaciones de abuso psicológico o físico que puede sufrir una persona, una mujer, en tu caso, en una relación de pareja. Y hablábamos de, y tú me planteabas ahí tu punto, ¿no? O tu experiencia, cortar de raíz, sin vuelta atrás, sin negociación, sin conversación, digamos. Y también te preguntaba cuál sería entonces tu hombre ideal hoy. Sí. Con experiencia, con madurez y con un camino recorrido también. En lo profesional, además. Sí, no sé, la verdad. No sé eso. Quizá puede ser alguien que esté emprendiendo un nuevo rumbo. La verdad, no, no tiene que el éxito. No, parámetro para mí. Sí, yo creo que la ternura, la suavidad, la templanza, la... Be cool. Ya. Como, eso quiero. O sea, un hombre que ande tranqui por la... Tranqui, tranqui. Sí, ya tuvimos 25 años, ya... Bajémosla. Ya nos colgamos de las lámparas. Perfecto. Chantémosla. Y hicimos todo por amor. Ya, ya está. Quiero saber cuándo te colgaste de esa lámpara. No sé. A los McFly en Volver al Futuro. No sé, me refiero al entusiasmo, no sé. Tú sabes a qué me refiero. Por supuesto. La locura del amor. Sí, sí. Ahora, sigo pensando que el amor no tiene límites, ni distancias, ni edad, ni... Nada. No hay nada para el amor. O sea, cuando sucede, sucede. Pero... Ya a los 38 años, espero estar más tranqui. Más sabia. ¿Crees que con los años es más difícil enamorarse? Como que, de cierta forma, los sentimientos, el corazón se va haciendo también un poco más reticente o también más cauteloso frente a entregarse como a otra persona. En mi experiencia, yo sí estoy más cautelosa, más observadora, sé mejor lo que quiero, lo que no me gusta y lo que me gusta. Entonces, ¿no te entregas fácilmente a un romance de verano? O sea, si se da, yo creo que sí. Pero no es tan fácil que se dé, por todas las anteriores, ¿me entiendes? Claro. Pero yo creo que si hay conexión, obvio, a full, ¿por qué no? Lo que pasa es que no está tan fácil hacer el match. Claro. Ya no te sorprenden las cosas simples que sorprendían antes o las cosas más superficiales, cuando eres más niña. Bueno, ahora uno ve más profundo. Hacer el match durante mucho tiempo sube prejuiciado, por ejemplo, encontrar pareja en una red social. Súper. En internet. Era como el freak. Hoy día, tener Tinder es hasta cool. Todo el mundo. ¿Hay ocupado, de repente? ¿Pati López es tan Tinder? No, no estoy. Pero cuando estuve un rato en Miami, viste que yo fui a estudiar a Los Ángeles, a la Estrasberg. Después me fui a la casa de mi primo en Miami. Y me hice una amiguita que era muy... Era muy Tinder. Era muy Foxy. Era muy... No sé. Era muy divertida. Y ella dijo, ah, no. Es que tú tienes que estar en Tinder. ¿Qué es eso? Me lo descargó en dos minutos, me movió un perfil. Y estuve en Tinder, me hizo estar en Tinder. Y yo, no, con qué horror es esto, cómo se te ocurre. Y de repente había noche en que al celular, empezaba a ver el mío. ¿Cómo era el racing? Y uno mío increíble, porque es multirracial. A mí me gusta el hombre negro. Y una foto increíble. ¿Qué es la era? Y yo, ay, qué mío. Y ya, primera noche. Segunda noche. Ay, qué mío. Ay, qué feo. Ay, qué mío. Entretenido. Después, tercera noche. Me gusta. Después, ting, ting, match. ¿Qué hago? Y ahí empezaba como a descubrir la red. Me mandaba un mensaje como, hola, hola, ¿qué haces? Y, bueno, llegué a tener un par de conversaciones, pero no más que eso. Excelente. ¿Lo tienes instalado todavía? No. No, está ahí no. ¿Cómo se te ocurre que voy a estar en Tinder? Y, además, no, porque si yo no puedo tener... Eso es lo que está como de ser conocido. Que no puedo vivir cosas que vive la gente que no es pública. Pero me encantaría. Me encantaría. ¿Por qué no? Obvio que puedes conocer a alguien. Hay gente que no entiende. Y, de hecho, me han contado, amigas, que hay algunos tontitos que no entienden que Tinder no es una red social para... Citas. Para acostarse. No, po. Es una red social para conocer a alguien. Para tomar tu café. Para ver si hay onda. Y si hay onda, a lo mejor puede generarse, efectivamente, una relación que quizás, tal vez, podría desencadenar en el ring de las cuatro medillas. Sí, podría desencadenar. Pero hay algunos como que, hola, ¿qué tal? Acostémonos a las cuatro. Ay, qué horror, no, chiquillos, no. Mata pasiones. Mata pasiones. Ahora, why not? ¿Por qué no? También puede ser. Directo al grano. Mira. Sí, why not? ¿Y hubo algún gringo como pasado por la punta que como, hey, tú, chica, vamos aquí y ahora? Recibí muchos piropos. Sí. Y era bonito porque allá no me conoce nadie. Entonces, realmente, los que engancharon conmigo eran por mis fotos. Ya. Entonces, me hacían sentir bonitas. ¿Y ellos te mandaban fotos? Es que el perfil lo sí es con fotos. Ya. Tienes que tener fotos. No, pero fotos más íntimas. No, 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 no. Fotos más subidas de tono. No, no, no llegué a tanto, no. Más insinuantes. No. Es que las que tenían ya eran insinuantes. Oiga. A ver, por ejemplo, para entender un poco. No, en menos, menos, po. Sexis, po. Obvio. Obvio. De Miami. Miami. Por supuesto. Pectorales apegas al desde. Six Pacto. Ese era el desde. Sí. Aunque no me gustan tan así. ¿No? No. ¿Por qué no? No sé. Tienen que tener algo, algo normal. Ya. La caluga, tú dices que en el fondo hay muchas horas de gimnasio y pocas horas de cultivar otras cosas. Puede ser. Ya. Ahora, sería fantástico igual un Six Pack. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero siempre mi tendencia es más a... El intelecto. Ya. O sea, no hay ningún problema con la caluga masticable, digamos. Me encantaría. Ni un problema. Ya, perfecto. Mira, vamos a entendiendo un poco el asunto, ¿ah? ¿Por qué no quisiste pasar una cita si no te conocía nadie? Y de si estuviera en otro país y fuera anónima y estuviera segura que nadie me va a descubrir, yo armaría mi... tendría citas por Tinder, obvio. Y listo, y nada de cosas. Sí. Al menos a conocer gente, chicos, tomarme un café, ir al cine, al teatro. Claro. Y ahí empezar a ver si me gusta o no. Porque da la sensación que uno va superando ciertos filtros en internet y va como en el fondo acortando la brecha. Sí. Entonces, cuando ya te encontré con la persona es porque ya sabís que hay onda. Oye, pero si hay agencias que unen personas, estoy hablando de ejecutivos de alto nivel... Claro. ...que llenan unos formularios y unos informes psicológicos... Todo tipo de requisitos. ...pagan unas lucas increíblemente altas para que ellos te digan, mira, aquí hay cuatro o tres candidatas. Y te crean cita y hacen todo un filtro para llegar a más o menos el perfil de persona que tú quieres, que es compatible, o sea, súper legal. Claro. ¿Por qué no? ¿Has tenido citas así acá? No. A ver. No, es que me envergüenza. Pero ¿cómo se...? A ver, no, no, sí es... Perdón. Mentira es verdadera, no quiero mentir. Sí como, oye, Pati, en la comida va a haber un tipo que está soltero que... ...que yo creo que deberías conocer, Pati va. Ya. Sí, pero no es una cita, es como una comida. Ya. O sea, como que ahí pasa... Mira, ¿y qué? Un amor diferente. Esto es muy antiguo. ¡Del corazón! ¿Qué es? ¿Ero Ramazotí? No, no. ¿Cómo se llamaba este? Que tenía como un chocopanda acá. Este es Sergio Dalma. Sergio Dalma, muy sexy Sergio Dalma. ¿Nunca saliste con Sergio Dalma? No, nunca te he salido con Sergio Dalma. Porque Sergio Dalma está en Tinder. ¿Sí? Ah, ¿dónde lo ves? Ya, entonces no Tinder en Chile. No. Pero cuando viajes, ¿por qué no? Sí, podría ser. ¿Un viaje largo, dos meses, una estadía? Sí, igual. Sí, hipo. ¿Qué? ¿Muy raro? ¿Tú no? Es que sabes que este tema efectivamente... ¿Pero tú no? Pero es que acá es complicado. No, pues no acá, en Checoslovaquia. De más. De más, po. ¿Una Checa ahí? ¿Qué tal? A verte, ¿cómo no va a salir una Checoslovaca buena moza? ¿Cómo no va a salir? Además, en este programa que estoy colaborando con Sergio en la conducción, el soltero en busca del amor, ellos llenan un formulario. Y mucha gente me ha dicho, estaba en internet y apareció un formulario donde participa, lo llené, me llamó producción, ellos hacen también un estudio de compatibilidades y los juntan. Y hay gente que ya no está solo en redes buscando parejas, sino que en la tele. Claro. ¿Por qué no? ¿Cómo ha sido esto? Y yo visto... Está bueno esto, porque ¿cómo ha sido esta experiencia de... Increíble. Con todo lo que hemos hablado en torno a tus amores... Y hay personas que se encuentran y que se gusten y que hay química inmediata y que siguen mandándole fotos a la producción, como estamos juntos aquí en Panguipulli. No. Sí, y se han armado romances, claro que sí. Romances reales fuera de la tele. Sí, yo creo que si a uno le cuesta, tiene que ayudarse y está bien ayudarse. Tú dices, si es que le cuesta encontrar parejas, establecer relaciones duraderas. O sea, mucha gente me dice, pucha, mucha gente me dice que es freak esta gente, que va al docu-reality, encuentro que son súper valientes. ¿No lo encontrarás freak? No, súper valientes. Súper choro, valientes. Yo te preguntaba antes de ir a la pausa, el tema de la sensualidad y el tema del rol que te ha tocado en lo público muchas veces ejercer. ¿Cómo te lleváis con eso, Pati? Bueno, yo durante mucho tiempo dejé de estar en el ambiente televisivo porque quise un poquito que se me respetara como actriz, que se me validara mi talento, mi versatilidad. Y rechacé personajes que iban por esa línea, ¿no? ¿En la línea come hombres? No, no, sí, sí, humor, el caño, qué sé yo. Y con un tremendo costo mediático también y económico, por supuesto. Pero ahí estaba en la lucha, haciendo teatro y siempre aceptando proyectos que tengan que ver con demostrarme y mostrarme en distintos roles. ¿Cachai? Pero, bueno, también, por ejemplo, Janine, mi rol de ahora. Ella es sexy, es divertida, pero también es una mujer moderna, una trabajadora de casa particular, patúa, floja, que muestra otro paradigma de mujer. Y me parece interesante, mientras tenga contenido no tengo ningún problema con hacer mujeres guapas. ¿Por eso te rapaste también? Sí, po, claro, en pelea al cero. ¿Cómo fue eso? Brígido. Porque para una mujer raparse es un tema. Sí, po, fue brígido. Es como un poquito renunciar a la femineidad. Bueno, eso quería, eso quería. O sea, ¿te hasteaste del rol que te habían encasillado mediáticamente? Sí, un poco, sí, sí. Y yo creo que estuvo súper bien. Vamos a hacer un breve alto y conversamos de eso a la vuelta. Patti López, sí, esta noche es mentira. Cero con quince, ya vamos a abrir nuestras redes sociales, así que usted aguante ese ahí con nuestro hashtag, porque Patti López responde las preguntas de nuestro público virtual. Pero que sean amorosas las preguntas, sí. Sí, por supuesto. Si nuestro público es muy cariñoso, hashtag Patti López en MV, arroba mentira en la red. Oye, Patti, te preguntaba sobre este rol que te tocó jugar durante un buen tiempo. Estamos hablando de la chica sexy, ¿no? La chica sexy que en algún minuto decide dejar eso de lado de forma radical y te rapas. Rapas tu cabeza. Y dejas de aceptar invitaciones profesionales para, ahí tenemos una imagen decidora, ¿no? Invitaciones laborales para hacer nuevamente el rol de la chica, comillas, comehombres. ¿Qué pasó contigo ahí? ¿Por qué tomaste esa decisión en particular, la de raparte? ¿Y qué pasó, no sé, los días antes, los meses antes o en el minuto exacto en que tú dices, agarra la máquina a afectar y le damos? No sé si fue tan pensado todo. Yo creo que respondía más a un impulso o una intuición. O una intuición. No sé si reflexioné tanto al respecto. Pero sí, claramente, era un momento como de crisis, de preguntas y de terminar con, o sea, crear un antes y un después. En mí, sí. Obviamente que también hay rabia, hay cosas personales, pero fue rico, fue bacán, fue como renacer. Mira. Sí, pues, hasta ahora que tengo este cabello. Mira. ¿Viste tú? Hay todo un proceso. ¿No te lo he cortado más desde esa vez? No, no. ¿Nunca más? Por una telecine, quizá una melena, pero me lo estoy dejando crecer. Y no me lo voy a cortar nunca más. ¿Cómo recuerdas esa etapa de tu vida? Como de introspección. De introspección. Como Piolita ahí conmigo. Ya. Sí. Pero sentís que no estabais pasando por un momento luminoso o esta rapada significaba empezar a vivir un momento mejor. Me acuerdo que ahí estaba haciendo Roberto Zucco en teatro con Víctor Carrasco, con Néstor Cantillano, un elenco de estrellas, pero impresionante. Y sí, muy conectada con la actriz que yo quería ser, tomando proyectos de envergadura que me hicieran crecer. Calidad, 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 no cantidad. Y hasta ahora, hasta ahora. O sea, ahora sí adquiero un rol de chica sexy como Janine. Lo hago desde un lugar de humor, cero rollo. ¿De huele? Sí, sí, grande. Además ya no tengo 25 años, o sea, ya soy una mujer, no, no, tampoco doy para sex symbol, siento yo. Es como que hay una edad para ese tipo de exposición. Entonces como que todo se ordenó, se ordenó. Ahora, me imagino que esto no solo tiene que ver con tu carrera, sino que también con tu vida personal, tu vida, no sé, amorosa. O sea, esta rapada barría con varias cosas. Barría con varias cosas, sí, sí. Supongo, es que sabes que no, tengo como nublado. Esa etapa. Sí, sí, no me acuerdo muy bien a qué respondía en lo emocional, pero probablemente hubo una ruptura, un término, un cambio, algo, algo, probablemente. Habría que hacer la investigación periodística. Con este rollo de, porque tú, objetivamente, Patti, eres una mujer muy atractiva. Tú eras una mujer que exuda sensualidad como a pesar tuyo. Y eso yo creo que es muy positivo, ¿no? Porque no hay nada peor que la mina que anda de sexy por la vida. Porque es algo que es parte de ti, de tu... A mí me ha costado mucho entender eso. De tu personalidad, de tu... Me cuesta mucho entenderlo. Mucho. Pero entiendo que es algo que parece que los otros ven. Claro. Pero yo no me veo así, no me leo así en absoluto. Y eso ha sido como una lucha contigo misma también. No, me sorprende, me llama la atención que sea un tema, que me lo digan. Es como que no soy yo. Es difícil de explicar. Pero yo creo que es mucho mejor porque no... No es algo que yo manipule ni con lo que negocie en la vida. Es como... Es una condición. ¿Te revelaba ahí ante aquello en esa época cuando te rapaste? Digo, no sé. ¿Hombres que se te acercaban solo porque encontraba ahí que era ahí una mina de espampanante? No sé, no me acuerdo. No sé, ¿alguna pareja que haya sido importante y que finalmente te diste cuenta que estaba contigo solo porque era ahí la actriz famosa? No, 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 nunca me ha pasado eso. Ya. No, nunca me ha pasado eso. No, nunca me he sentido utilizada, no, no, de ninguna manera. ¿Como la sex symbol? No, 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 no. No. No, porque esas cosas duran muy poco, ¿no? Por supuesto. No, además yo soy muy trabajadora, soy una lata, siempre estoy estudiando proyectos, ensayando ese sex symbol de vivir nada. Estoy con una obra ahora, o preparando más bien un proyecto. Estoy produciendo una obra. Produciendo una obra que homenajea a la gran Bélgica Castro. Sí, sí, me hice cargo de la última obra de Alejandro Sivikin, que es una obra inédita, recién salida del horno, que nunca ha sido estrenada, que se llama Pobre Inés sentada ahí. Y para mí, como actriz, es un homenaje para Bélgica Castro que cumple 95 años este año y que ella, por supuesto, va a estar en escena. Junto a Julio Milostich, Alejandro Sivikin, Manuela Yorzún, la gran Emma Pinto, cantante maravillosa y quien les habla, dirigida por Rodrigo Asáez, el 5 de abril en Corp Artes. Este va a ser un proyecto muy importante para mí porque yo me estoy haciendo cargo de la producción desde la génesis. Ignacio, y es brutal, o sea, es una tremenda pega. No duermo desde septiembre pensando en cómo buscar auspicio, generar lucas para poder montar esto y hacer un espectáculo fantástico para la gente. Quiero saber si es un homenaje en torno a una actriz tan tremenda como la Bélgica, vigente hasta el día de hoy con más de 90 años, o es una biografía. No me respondo porque antes vacaciones es despegar. Aprovecha esta semana el sale de Sudamérica en despegar.com con ofertas increíbles en vuelos, hoteles, paquetes y mucho más. ¿No me crees? Mira. ¿Quieres viajar? El momento de comprar es ahora. Los mejores destinos de Sudamérica con precio de sale. Vuelos, hoteles y paquetes muy baratos y en muchas cuotas sin interés. Compra hoy en el sale de Sudamérica de despegar.com. Despegar.com. Viajar es posible. Aprovecha el sale de Sudamérica en despegar.com solo por pocos días y pagas en muchas cuotas sin interés. Despegar.com. Viajar es posible. Yo necesito despegar.com. No voy a tener vacaciones hasta abril. ¿Por este proyecto? Sí. Sí, ensayando porque tiene coreografías, canciones. Mi idea como productora es contribuir en la dramaturgia nacional con una nueva pieza de teatro musical. Perfecto. Para que nos dejemos de copiar Cats, El Mago de Oz, dejemos de ser la copia feliz del Edén y generemos nuestras propias obras musicales. Es un tremendo desafío. ¿Es esto un homenaje? ¿Es esto una biografía? ¿Cómo vemos a la Bélgica? No, no, no. Esta es una obra que escribió Alejandro en la historia de una familia que se rompe, que se triza por un tema de herencias. Ya. Por Lucas, que pasan hasta las mejores familias. Las mejores familias se comportan como la peor de las clases. Una heroína que emprende un viaje y que se encuentra con unas hermanas que son brutales, siniestras, ambiciosas, que la dejan de lado en una herencia, hasta que se encuentra con su madrastra que es Inés, que es la Bélgica. Con una gran escena. Por lo tanto, es una ficción. No habla de la Bélgica. Pero para mí, el momento que digo, ok, me hago cargo de este buque, es para hacerle un homenaje a esta tremenda actriz que tiene más de 70 años de trayectoria y que para mí es una gran inspiración. Nunca ha hecho televisión la Bélgica. Y nunca va a ser. No le interesa. Oye, Pati, en algún momento me lo mencionaste y alguna vez la tuvimos sentada acá, Aisha. Ah, Aisha, la amo. ¿Qué significa Aisha en tu vida? Para quienes no saben de qué estamos hablando, de qué se trata este camino más místico, no sé si esotérico es la palabra, pero espiritual, de búsqueda personal. De evolución. Que en algún momento descubres y te va como tú o por ahí. O sea, lo descubro en un periodo de mucho estrés que estaba con insomnio, pésimo, con mucho trabajo, haciendo pura sangre, mi primer protagónico. Aprendo el sistema de meditación de Aisha y lo practico hasta hoy. Hasta hoy. O sea, es una herramienta para yo poder estar en calma, en paz, para poder retomar el equilibrio cuando lo pierdo un poco, cuando estoy estresada. Poder descansar profundo. Es algo que siempre he recomendado a todo el mundo. Creo que uno tiene que tener herramientas espirituales, de desarrollo espiritual. Me gustaría que jugáramos al bachillerato. Yo te voy a hacer una lista de teleseries. Pero yo soy seca. ¿En serio? Bachillerato campeona. No, pero te voy a hacer un nuevo bachillerato. Ya. Yo te doy una, como cuando uno parte dando el abecedario y dice stop. Ya, ya. Yo te doy lista de teleseries y una que te haya marcado fuerte y que tenga bien una buena historia de contarme ese stop y partimos por ahí. Antes de eso, revisamos Twitter a esta hora de la noche. ¿Qué dicen estos? Se casan con el hashtag Patti López, CMB, arroba mentira en la red. J. Carvajal dice una mujer tan bella sin pareja. ¿No será que apunta muy alto en el tipo de man? O sea, en el tipo de hombre. ¿Qué es apuntar muy alto? Ah, es que yo creo que estás como hablábamos del... Claro. Señor Carvajal, estamos hablando de... Uno. ¿Altura? Estamos hablando de apuntar muy alto que el candidato presidencial, el boxeador famoso o el rockero de primera línea. ¿Se referirá a eso? Es que no... En el amor no hay elección y no hay estrategia. Te enamoras y te enamoras nomás. Claro. ¿Qué le respondería a usted al caballero? No, yo creo que todas las experiencias que he tenido han sido preciosas, preciosas. No me arrepiento de nada. O sea, ¿ese señor le darías una oportunidad, por ejemplo? ¿A quién? ¿Del tuit? Tendría que conocerlo. Pero me refiero a que... Un DM. Un DM. Me refiero a que yo no soy una persona infeliz. Estoy muy contenta. Solo que mis relaciones no han prosperado como para un matrimonio o tener un hijo. O sea, cumplieron un ciclo, fueron hermosas dentro de lo que fueron. Lo que yo busco ahora es otra cosa. No es que haya sido algo malo. Claro. Tenemos más preguntas o comentarios en Twitter. Señor director, dice más o menos así. Mira, ahí está Ariel Ángel Álvarez. Dice, ¿la edad sería importante para una nueva relación? Oye, todo lo... No, para nada. Acá. Admiro a las minas que tienen sus Toy Boy. Ya. Cuatro fantásticos. ¿Sí? Fantástico. Tírate, ¿pero cuánto? ¿De un 18-20 o muy chico? No sé, lo que sea. Igual. Toy Boy o un Toy Boy. Mayor de edad. Menor, menor. Menorcito. Que sea mayor de edad nada más. Que sea mayor de edad, claro. Y un hombre con experiencia también. Qué estupendo. No tengo ni un rollo con la edad. Ya, perfecto. No. ¿Te hayan enamorado alguna vez o te ha gustado un cabro muy joven? No, nunca. Ya. No. No. ¿Y uno muy mayor? ¿Muy mayor? Muy mayor. ¿Cuántos muy mayores? No sé. Sus cincuentón, sesentón. ¿Cuál fue el más...? Tírate el... El más mayor. La diferencia más grande es 15 años. ¿15 años? Sí. Ya. No es tanto. No, súper bien. Ni siquiera entra la canción 40-20. No, y encuentro que para el amor no hay edad, no hay nada. No hay distancia, no hay baterías que se descargan, no hay pasajes caros. Si es que ir a ver, si uno cruza el universo, no hay nada. Si cuando uno se enamora, se enamora. Todo es lo mismo. ¿Y yo podría ser... Yo calificaría como un toy boy? ¿Qué ha tenido tú, pato? Yo tengo 24. Que eres mentiroso. ¿Por qué usted hace ese gesto así, burlesco? No, tú ya no eres un toy boy. Yo tengo 24. Tú no eres un toy boy, Franzani. ¿De nuestra practicante, así? ¿Qué ha tenido tú, viejo? No hay problema si los practicantes ahora no son como los de antes. Son unos patudos. Llegan así, quieren ser jefes. Cancheros, el bono, el vale colación. ¿Qué ha tenido, Franzani? No, yo tengo 36. De todo y voy nada. Somos casi contemporáneos. Tenemos la misma edad, digamos. Básicamente. Que eres pato, pero tenés más chico. Sí, lo sé. Sí, genial. Pero tú estás pololeando, así que no vengas a ofrecerte aquí. Felizmente comprometido. Hace poco me pidieron el carnet en la botillería. Me sentí muy pasado a llevar, digamos. ¿En serio? Un guay lobo en jefe. Eso es genial. Sí, a esta altura uno ya lo valora. Un regalo del universo. Un regalo como, me estás pidiendo el carnet en el celo todo, el que quiera. ¿Qué edad tengo yo? Tú debes tener, Pati López. Te estás soplando. ¿37? 38. 38, mira. A mí me pasó un tema con la edad. ¿Te acordáis una publicidad que decía, ¿20? ¿25? No. Tengo 35. Eso quiere decir que superando la barrera de los 35, estamos cagados. Porque en el fondo lo que ella decía es que se veía de 20, 25, pero ya tenía 35. O sea, ya estaba como... Pero era un comercial de hace como 20 años atrás. Ha cambiado. Sí. No, ahora tener 35 la lleva, 45, 55 también. Yo creo que la adulté sobre los 60, siento yo. Ahora, si yo no fuera un toy boy, ¿cómo me calificarías, digamos? Un partner, un contemporáneo, de igual a igual. Termino, altamente clasifica. Pero bien. Sí, clasifica. O sea, en el Tinder, ¿cuál sería el rito? ¿Pasaría yo a qué etapa? Café. ¿Café? Un café. Ya, pero enséñame. ¿Hacemos match? Sí. ¿Y si hacemos match sería como, hazme un match? Eh, veo una foto que te gusta y pongo, y pongo, ¿qué sí, pues? ¿Qué me gusta ahí? ¡Ping! ¡Ping! Y después como, hola, hola. Dejé loco al director, mira ahí. ¡Ping! ¡Chin! Vamos a hacer un breve alto y a la vuelta vamos a ver si hacemos match o no, compadre López. 0,30. Obvio que sí, obvio que ya hicimos match, pues, Fransani. ¡Oye, lo! Queridos amigos, esto es Mentiras Verdaderas y a esta hora de la noche hacemos match con Patti López en un programa Tinder a través de las pantallas de la red. Este es el programa más Tinder de la televisión chilena. Sí. Porque además, señor director, corríjame, ¿hay alguien más en vivo en la televisión chilena a esta hora de la noche? Nadie. Somos los únicos en vivo. The only one. O sea, cualquier barbaridad que, digamos, queda ahí impresa para siempre. Forever and ever. En nuestra, en nuestro, en nuestra plataforma, en internet. Sí, y nunca más se borró. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, Patti? Patti López M. ¡Síganme! No se arrepentirán. No, es que cuando puedo yo respondo los mensajitos. En Facebook también. ¿Mucho joteo en el Twitter? No, más que joteo, piropos. Ya. Una cantidad de piropos. Yo le agradezco mucho a mis seguidores, lo amorosos que son. ¿Y su DM loco de repente? Sí. Pero cosas bien. Ya, pero hay algún osado que nos pasa en la frontera. No, no, muy poco. Todo amoroso. Ya. Sí. ¿Qué preocupa esto, Patti, que me dices que en este match que hemos hecho en el Tinder de mentiras verdaderas, doy para café, pero no para piscola? Doy para café, pero no para roncola. Es que yo no me sirvo el alcohol. Ah, ya. ¿Dejaste el alcohol o...? Sí. No puedo tomar una copita de champaño, un pico sour, de vez en cuando se amerita, pero no es parte de mi vida ni de mi alimentación. Yo te invito a un pico sour, pero catedral. No. ¿No? ¿Primera cita? No. Mala técnica. Ya no piso el palito. Oy. Obvio, porque una chica borracha es más fácil de seducir, para llevar para lo oscurito. Yo no. Así las pepas. No me malentiendas, no es que... Ah, ya, bien despierta. Bien despierta. Por eso tampoco es tan fácil conquistarme. Ya, perfecto. O sea, todos esos trucos baratos. Me tiene que seducir una... No, los trucos baratos. Oye, pero otra piscola. No. Oye, pero toma un poquito. No, estoy súper bien. Y yo me doy cuenta cómo me quieren emborrachar. Ya. Yo me doy cuenta. Y al final termina el tipo que te quería emborrachar. Ah, chocó más sopa y pilla. Y yo no sé qué me tengo que... Yo te dije, vadi, sube rica, vadi. Sí. Tal cual. ¿Y te ha pasado? Sí. Oh, ya. Dando jugo. Sí, por favor. Dando pena. Que eso es un poquito adolescente. Yo dejé de tomar también como para ver cómo me relacionaba con el mundo exterior desde la sobriedad. Nunca fui borracha. Pero incorporaba el alcohol en mi cotidiano. Y claro que cambió el tema de la conquista, de la seducción, de conocer a alguien. O sea, ya no me parece interesante a alguien como con la lengua de traposa. Dísimo. No. Según tu experiencia, ¿el hombre chileno necesita alcohol para romper el hielo? Sí. Yo creo. Creo que son muy pocos los que se atreven a plantear una conversación interesante. Son pocos los que se dan cuenta de lo estimulante que puede ser una buena conversación para una mujer. Qué tremendo, ¿ah? Si tuviéramos en, si esto fuese Animal Planet, digamos, el hombre necesita alcohol para aparearse, básicamente. Parece. Para el enerrito del apareamiento. Parece. Sí, pues. Para desinhibirse, porque somos tímidos. El lubricante social. Y es súper comprensible el lubricante social. Pero yo ya no juego. Ya. Ahí. ¿En ese negocio no? No. Ya. Y es un mal juego, porque no es fácil. Pero es un bonito desafío. Bonito. Ya. Sí. Pero siempre es como, oye, no es champañita, no, gracias. Pero toma un poquito. No, gracias. Pero entonces, ¿qué hago contigo? Bueno, conversar. Un hombre radicalmente, un tipo como yo, por ejemplo. Sí. Un día te dice, oye, Pati, ¿por qué mañana nos vamos a trotar? Te paso un K, nueve de la mañana, pegamos unos 5K. Sí. Toma un juguito, después conversamos. Estupendo. Una técnica diametralmente opuesta sería más efectiva. Sí. O andar en bicicleta. O usar un cerro. Sí. La onda de... Algo que no sea muy agotador. Un picnic. Ya. Pero te toca un vigoréxico como outdoor, como te paso a buscar, surfeamos, subimos el cerro. No, nunca tanto. Ya. Y además yo tengo como poco... Nos tomamos unos batidos de proteína. Feliz. Pero tengo poco tiempo para conocer gente, para pinchar, porque trabajo mucho. Me decía que está ahí con 5 Pegas. Sí. Pero así no se puede... Sí. Estuviendo dramaturgia con Radrigan. Juan Radrigan, mi maestro. Los martes. Produciendo y buscando auspicios para Pobrines Sentada Ahí. Vendiendo Tres Tites Tigres, que es un trabajo la venta en teatro. Actuando en Tres Tites Tigres, ensayando Pobrines Sentada Ahí, grabando 21 a los 40 y grabando la animación de Soltero en Busca al Amor. ¿Cómo te llevaba con Sergio Lago? Entonces tú comprenderás que con esta agenda está difícil. Está difícil. Reggio me llevo con Sergio Lago por un amor. No me respondas. ¿Por qué es tu archirrival? No. Un poco. Sergio lo tenemos invitado. Yo le tengo gran cariño a Sergio. Tipo generoso, simpático. Es un gran tipo. El primer WhatsApp que recibí de bienvenida, el primer llamado fue él. A ver, aguántate. Quiero entrar ahí. Pero antes, vacaciones es despegar. Aprovechas esta semana el sale de sudamericandespegar.com con ofertas increíbles. Vuelos, hoteles, paquetes y mucho más. Mira, ¿quieres viajar? El momento de comprar es ahora. Los mejores destinos de Sudamérica con precio de sale. Vuelos, hoteles y paquetes muy baratos. Y en muchas cuotas sin interés. Compra hoy en el sale de Sudamérica. De despegar.com. Despegar.com. Viajar es posible. Aprovecha el sale de Sudamérica en despegar.com solo por pocos días y paga muchas cuotas sin interés. Despegar.com. Viajar es posible. Necesitas viajar. El primer WhatsApp te lo manda Sergio Lagos. No, no solo eso. Cierro con el equipo de producción. Qué rico, voy a animar por primera vez en mi vida. ¿Nerviosa? Feliz, ansiosa, con ganas. A mí la animación me llama mucho la atención. Me encanta la conexión desde la realidad con la gente, más que desde la ficción. Ante lo que me dice, porque por real los actores se protegen en su personaje. O sea, es la ficción. La realidad, como frente a una cámara, en fin, es más bien peligrosa. No, a mí me... es que me siento cómoda con lo que soy. Me gusta improvisar. Me he dado cuenta que en la animación se necesita mucho improvisar. Estar vivito. Escuchar al otro. Yo soy muy buena conversadora. Me gusta documentarme, aprender de personas nuevas. Tienen que ver conmigo. Bueno, y esa noche recibí una llamada y era a Sergio para darme la bienvenida. Qué bueno. Y ofrecerme todo su apoyo. Dije, qué hombre más amoroso. Qué buen compañero. Evidentemente, qué hombre más profesional, cariñoso. Me hizo sentir acogida al tiro. Seco, seco. Qué bueno. Sí. Y cómo ha sido ya la experiencia en la práctica, ¿no? Increíble. De trabajar juntos en este rollo que además juega con encontrar pareja, encontrar el amor. A mí me ha encantado. Lamentablemente, no comparto mucho con él. Ya. Porque yo estoy en terreno y él en el set. Claro. Pero me ha gustado mucho ayudar a las personas a encontrar su media naranja, un poquito ser como decopido o la que porta las malas noticias, ponerle un poco de humor. Me ha encantado. Me ha encantado. ¿Qué hay aprendido de estas personas que están dispuestas a ir a la televisión ventilando no solo su vida privada, sino que también sus sentimientos, quizás a veces los más profundos, para encontrar el amor? Hoy he aprendido que en el amor todo puede ser. Es que a veces estamos seguros que dos personas se encontraron, que hicieron match con los productores, así como, oye, increíble la conexión. Se cambian de pareja a las otras 48 horas y se ha vuelto la tortilla y se enamoran y todo lo que se dijo dio lo mismo y se encuentran. O sea, nada está 100% seguro. Nada. ¿Hay alguna historia en particular que pudieras compartir con nosotros? ¿Alguna pareja y dispareja que tú dijeras el amor todo el mundo? Dos personas que a los pocos minutos ya se estaban dando besos, mandaban videos con besos, durmieron juntos, le pidió pololeo, ya estaba en llamas, llevamos a su hija para decirle, la mamá encontró pololeo, la hija feliz, ella radiante, y este tipo conoce a la otra mina. Todo bien y en el momento de la elección no elige a la... ¿Cómo? No. ¿Cómo? No sé. O sea, todo... Como que todo era un juego y la mina destrozada, 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 destrozada. Esa onda. Y finalmente se quedó con el otro soltero. Ya. Con el segundo, con el que nunca pensó que iba a tener ni una onda, con el soltero que la vio agarrándose a besos con el primer soltero. Chuta. Y así todo, la encontró tierna, súper espontánea y la eligió y empezaron a salir. Todo puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser. ¿Mucho miedo a la soledad? ¿Habéis visto en ese problema? No sé si miedo a la soledad. Como poca capacidad de resistir mucho a la soledad. Como, sí, estoy soltera hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto? Cinco meses. Llevo cinco años. Eso es mi mala atención. Pero no, como que creo que la tendencia ahora es bancarse la soledad. Como que la gente está descubriendo que hay una tremenda... Hay un mundo ahí. Hay un mundo ahí. Hay un mundo ahí que está entretenido. De Raíz López. ¿De por qué? Porque en el fondo me estáis hablando también de que... De mí. De que también hayas descubierto un universo valiosísimo en... Sí. Y también lo he pasado pésimo. Pésimo la soledad. He tenido unas crisis de soledad, de llanto, de desincentivo, de vacío. Grandes. O sea, nadie puede decir que es fácil. Y de ahí salir fortalecido. Pero no es como llegar y estar cinco años soltera. Claro. O sea, uno necesita compañía. Erotismo, seducción, calor, abrazos, besos. Somos físicos. O sea, tampoco uno está en un estado zen espiritual sobre el bien y el mal. O sea, la química también es fuerte. O sea, no sé. Y yo creo que eso es lo más difícil. Cuando el cuerpo pide salsa y está ahí solo. Y no hay mambo ahí. No hay mambo. No hay mambo. Pero se puede. Se puede traspasar la soledad. Es bonita. Es bonita hacerse miga la soledad, abrazarla. ¿Y cuál es en contraparte, no? ¿Cuáles han sido los grandes momentos de soledad que hay vivido? No, por los terribles como algunas crisis. No, te digo los grandes momentos, me refiero como momentos luminosos. Por eso te digo, la otra cara de la moneda. Casi todos. Casi todos los días de estar en dicha, feliz. Más lucia el momento de elegir. Viendo los ganchitos de seducción con los que uno antes picaba y ahora no. No tropezando de nuevo con las mismas piedras. Y prefiriendo un lugar de soledad en vez de estar mal. O sea, no estar con alguien por no estar solo. Claro. Súper cool. O sea, la soledad para ti ha sido una opción. Sí, una opción. Una opción súper... Meditada. Sí, pensada. Ya. Sí. Conocerme yo sola. O sea, corté la fábrica de pololeo. Dije ya, pololeo desde los, no sé, 15, 16 años, quiero conocerme yo como soy en soledad. Conmigo misma. Mira. Sí. Y bueno, me he dedicado a trabajar mucho, a generar proyectos, ahora produciendo un musical. O sea, toda esa energía que tú le das a otro también la puedes transformar en cosas hermosas. Y en eso estoy. En eso estoy. Oye, Pati, te quiero agradecer enormemente por la confianza. Porque hemos hablado de muchas cosas hoy en día. No me ha parado la lengua. Ah, has abierto tu corazón. Eso que estoy cansada con jaqueca. Pero es que he abierto el corazón. Pero es que qué rico, no sé, tener esta comunicación contigo y con el público en vivo y en directo. Un privilegio. Sí. Lo sentimos de esa misma forma. Gracias por la invitación. Pati López, ojalá que nos puedas venir a visitar las veces que quieras. En marzo con el elenco de Pobre Inés sentada ahí para tener lleno el teatro. Listo. ¿Te tinca? Te tinca todo. Gracias. Pati, antes de despedirnos, aprovecha la promoción 2x1 de Suchi House en todos los locales. Santiago y Viña del Mar. Es una promoción válida de lunes a miércoles desde las 7 de la tarde. Esta y otras promociones las puedes chequear en suchihouse.cl. Agradecemos su sintonía y su comunicación en redes sociales, en Twitter, por supuesto. Pati, bien así somos. Ahí están los chiquillos esperando para salir con un nuevo capítulo. Síguen el trasnoche acá en la red y nos reencontramos mañana a las 10 y media. Hasta la próxima.